Y vamos a empezar con la tercera mesa redonda de estas jornadas dedicadas a varias cosas, en realidad a los proyectos de innovación educativa de centro, pero hay varios contenidos relacionados con las competencias transversales. Y esta mesa tercera, podríamos decir, lo has dicho tú esta mañana, que quizá combina experiencias muy distintas desde el mundo profesional, desde el mundo de los estudiantes, los docentes y también de quien tiene que tomar decisiones ahora al respecto, como lo tenemos también a Raquel, que también nos va a dar la visión del gesto de estas competencias. Entonces, como todos tenéis ya el programa, no voy a repetir los nombres, y lo que podríamos es empezar con Alina Catalina Abka, que va a hablarnos de las competencias transversales desde el punto de vista del estudiante. Así que, Cata, cuando quieras, si puedes abrir tu presentación. ¿La estás visualizando? Sí, se ve muy bien. Vale, perfecto, genial. Bueno, pues empieza. Bueno, yo me llamo Alina Catalina Abka, soy estudiante del grado de Ingeniería de Tecnologías Industriales, soy este año delegada de Deportes y estoy dentro del Consejo de Estudiantes de la Escuela. Y bueno, yo voy a hablar un poco de las competencias transversales desde el punto de vista del estudiante, tanto dentro del aula como mi experiencia en prácticas extracurriculares este verano. Bueno, dentro del aula, la forma en la que tienen la mayoría de los profesores de trabajar estas competencias suelen ser en trabajos tutelados o a veces en los previos a las prácticas. Ahora se ha quitado un poco esas horas de T6, entonces los profesores utilizan hacer una especie de mini trabajos previos a las prácticas con los compañeros. En estos trabajos tutelados, dentro de las competencias transversales que se intenta comentar es, por un lado, el trabajo en equipo, porque nosotros estamos con nuestros compañeros trabajando entre todos, pero creo que no se nos enseña muy bien de forma adecuada cuáles son las partes que tiene que tener un equipo y cómo se compone en el equipo para nosotros poder decir, pues mira, nosotros tenemos estas funciones, vamos a hacer nuestras funciones y trabajar juntos. Sino que al final, como que cada uno se acaba separando el trabajo y bueno, yo hago mi parte, tú haces la tuya, ya lo juntaremos y ya lo entregaremos. También a veces, como no se hace un seguimiento por parte de los profesores de cómo estamos llevando el trabajo, pues también desemboca en que acabemos así. Por otro lado, siempre acabamos juntándonos muchas veces entre los amigos. Entonces, creo que por una parte se pierde el hecho de tener que trabajar con personas que quizás no tengan la misma opinión que tú y eso al final también es una competencia transversal, el tú poder debatir de una forma educada con personas que no piensan lo mismo. Otra de las competencias que se intentan fomentar es la comunicación. Creo que la comunicación, tanto con los profesores como entre los estudiantes, creo que no termina de desarrollarse de una forma adecuada. A veces nos cuesta muchísimo hablar con los profesores y a veces cuando expresamos lo que nos está pasando o la duda que tenemos, creo que no somos capaces de decir exactamente qué es lo que nos está pasando o que no entendemos. Entonces, creo que nos falla mucho. También se nota entre nosotros, cuando tenemos alguna duda, siento que es muy difícil a veces explicar de una forma correcta la resolución del problema. Porque incluso cuando yo le pregunto a mis amigos o ellos me preguntan a mí, oye, perdona, ¿cómo se hace este ejercicio? Se nota que nos cuesta comunicar de una forma efectiva la resolución del problema. También se intenta trabajar la creatividad. Aquí he de reconocer que sí que hay una cosa positiva que me gusta, que es que al fin y al cabo somos ingenieros. Entonces, a nosotros se nos da un problema y nosotros tenemos que ser capaces de solucionarlos. El problema es que este tipo de creatividad es lo que nosotros llamamos, de una forma así más vaciosa, el momento de acento. El llegar a un examen, llegar a un trabajo y momento así de que te venga la idea. Y creo que se nos tendría que enseñar un poco más, la creatividad la desarrollas tú, pero que se nos enseñen un poco de dónde empezar. El tener unas bases de decir, mira, conoces esto, esto y esto, entonces tienes que intentar tirar para la resolución de este problema por esta parte. No sin más que se nos dé la solución y a ver si nosotros la desarrollamos. Y otra de las competencias que creo que es la que menos está trabajando y me parece muy importante es la redacción. A la hora de escribir un trabajo y sobre todo un examen, creo que como ingenieros deberíamos de ser capaces de decir exactamente qué fórmulas estamos utilizando, por qué decidimos utilizar esas fórmulas y poder debatir el resultado, poder escribir y decir, yo creo que este resultado no está bien o si está bien y el por qué. Y otra de las competencias más importantes que creo que no se termina de trabajar del todo es lo que es la gestión emocional. A nosotros en la carrera la verdad es que sí que nos está metiendo, se nos mete muchísima presión con los estudios y se nota, tenemos muchísima carga. Y creo que no se nos enseña de forma adecuada cómo autogestionarnos. Y es muy complicado a veces, y yo lo he vivido, el hecho de tener que hacer trabajos en equipo y estar con tus compañeros donde realmente vives con ellos, porque pasas el día anterior con ellos, y tener un problema externo y no saber muy bien cómo gestionar ese problema y estar a gusto con tus compañeros o estar completamente centrado en la carrera. Y creo que es una de las competencias que más se debería de trabajar. Por otro lado, quería hablar un poco de lo que ha sido mi primera experiencia en el ámbito de la ingeniería, porque este verano he hecho prácticas extracurriculares. Entonces, lo primero que quería decir es los problemas que me he encontrado respecto a las competencias transversales y es la comunicación. Por una parte, tanto con otros compañeros que han estado de prácticas, como con los compañeros que he tenido en el departamento. Siento que es, yo comprendo que obviamente tiene que haber un director dentro de cada departamento, pero creo que se tiene que buscar un poco más de horizontalidad, porque a veces no sabemos, o al menos yo he sentido que no sabía exactamente cómo comunicarme con esa persona que está en un rango superior a mí y no sabía muy bien que quizás tiene la solución o la explicación más adecuada a mi problema y no sabía muy bien quizás cómo llegar o cómo comunicar lo que me estaba pasando, quizás sin sentirme en plan, igual piensa que soy muy pesada o que esto lo debería de saber. Y por otro lado, también creo que se debe de gestionar un poco el ego, porque sobre todo esto lo he visto de cara a mis otros compañeros de prácticas. Creo que no es muy adecuado el pensar que por haber estudiado una determinada carrera o la haber estudiado en una determinada universidad, se crea que por eso se tiene como un poco más de superioridad. Y eso sí que lo he notado y creo que se debería de trabajar. Por otro lado, quería poner las cosas en las que yo más he destacado, sobre todo en cuanto a competencias. Van las dos relacionadas, que es Iniciativa Interés, es la iniciativa que yo he tenido de decir hay un problema, quiero saber por qué ha ocurrido este problema. Aunque no fuera algo que me tuviera yo que resolver nada por el estilo, pero cualquier problema que surgía en la empresa, yo quería saber por qué estaba pasando eso y si yo podía solucionarlo. Y por otro lado, el interés que tenía en conocerlo absolutamente todo al detalle. Desde conocer, yo tenía que conocer cuáles eran mis competencias, en lo que yo tenía que trabajar, pero yo, por ejemplo, si estaba en un molde de inyección, yo necesitaba saber exactamente qué tipo de programa estaban utilizando para inyectar el molde, cómo se cambian esos parámetros, por qué había que cambiar esos parámetros. De forma, o sea, quería saberlo todo de forma muy concreta. Y creo que eso es muy importante porque a veces pasaba que teníamos que cubrir alguna baja de vacaciones y no sabemos, algunos de mis compañeros saben exactamente qué están haciendo los otros compañeros. Porque es como, bueno, yo hago mi trabajo, sé de vacaciones y ahora quién hace su trabajo. Y por último, que es lo más importante, yo quería decir el por qué destacó en esas competencias o cómo he sido capaz de tener estas competencias. La primera de ellas, que creo que es en la que menos podemos influir nosotros, que es la vida personal. En mi caso, por ejemplo, yo nací en Rumanía, entonces sí que es cierto que se nota un poco de diferencia y hay algunos choques culturales. Y yo, por ejemplo, también de una hermana más pequeña, entonces yo he tenido cierta responsabilidad con ella y al fin y al cabo es lo que a mí me ha enseñado la vida personal. Quizás es algo en lo que no podamos nosotros enseñar mucho porque depende de cada persona. Pero sí que hay dos cosas que me gustaría destacar que son las que más me han ayudado. Una de ellas ha sido el deporte. Desde primaria más o menos, yo he empezado con el deporte y a partir de la ESO he estado compitiendo a niveles bastante altos. Y creo que el deporte es uno de los principales sitios donde yo he podido aprender las competencias transversales. Una de ellas ha sido el trabajo individual para la autoexigencia técnica, pero también es muy importante el trabajo en equipo, donde muchas veces me ha pasado que son equipos con personas con las que quizás chocas muchísimo, no tenemos nada que ver. Pero por una parte puedes estar hablando de una forma educada con esa persona y hablar un poco de las visiones que tiene cada persona y poder comunicar y poder decir tu opinión desde el respeto. Y por otro lado también el cómo, aunque tengamos opiniones completamente diferentes, el tener que trabajar de una forma conjunta porque tenemos que conseguir el mismo objetivo, que era ganar. Y luego lo más importante, el sitio de donde yo lo he aprendido todo, ha sido representación estudiantil. Dentro del Consejo de Estudiantes de la INA aprendes de todo. Las competencias, todas las competencias que necesitas, yo las he aprendido aquí, desde el poder comunicarme de una forma efectiva, el poder comunicarme con personas, como por ejemplo la escuela, que al fin y al cabo siempre es alguien que te impone, el poder hablar de una forma educada con esa persona, el cómo poder gestionar un equipo, cómo poder trabajar en equipo y trabajar con gente que no tiene nada en común. Y también te ayuda un poco, como somos personas, que por lo general cada uno viene de un ámbito diferente, siempre te pueden aportar cosas muy diferentes y cada uno te puede aportar. A mí me han ayudado mucho, por ejemplo, el tema de gestión emocional, muchísimas personas. Y creo que ha sido uno de los sitios donde más se ha aprendido. Y bueno, nada, quería agradeceros el darnos la oportunidad, como representantes estudiantes, de poder participar en estas jornadas, que se nos gusta que se nos escuchen. Y ya está. Pues las muchas gracias a ti, que has hecho una presentación muy clara, con mucho contenido y, desde mi punto de vista, muy interesante. Así que muchas gracias a ti. Nos has aclarado que has nacido en Rumanía, pero no hacía falta porque tienes un acento súper romano, ya lo sabes. Me ha pasado de tener que enseñar de Ney a veces. Porque no te crees, ¿no? Bueno, pues ya lo he dicho. Muchas gracias por tu presentación tan interesante. Vamos a dejar las preguntas para el final, si os parece. Y así luego, porque a veces los comentarios se pueden, bueno, se pueden conectar unos con otros, ¿vale? Entonces vamos a pasar a la siguiente presentación, que va a ser Beatriz Gracia Oliván, que viene de la empresa Garras Jaime. Y ella nos va a hablar de la visión desde el punto de vista, perdón, desde el entorno profesional, demandas y oportunidades de mejora en competencias transversales. Dejo que te presentes tú, Beatriz, lo que haces en la empresa, el puesto que ocupas y eso, ¿vale? Fenomenal. Véis mi presentación, ¿verdad? Sí, si la puedes maximizar, o sea, poner en modo presentación igual se verá más grande. Y si no, así también se ve, ¿eh? Pues lo que me ha pasado es que esta configuración de la visualización, cambiar, a ver, ¿ahora? No, igual, ah, sí, ahora. Sí, perfecto. Gracias. Pues, muchas gracias, muchas gracias, Jorge. Bueno, Alina, felicidades, porque me encanta, porque vas a ver en cuánto se parece la presentación que tú has hecho con la que yo os voy a hacer ahora. Me hago antes la presentación. Yo soy directora de personas, de personal y asuntos legales en una fábrica que está aquí en Épila, una fábrica, espera que me pongo el temporizador del tiempo, una fábrica de ascendencia aragonesa que en enero del 2008, de la noche a la mañana, nos compró una multinacional alemana y aquí estamos. Como bien ha dicho Mari Beni, desde, yo creo que es desde el año 16 o 17, estoy en colaboración con el programa Expertia, con vuestra universidad, colaborando en una experiencia práctica, compartiendo una o dos horas con alumnos del máster para explicarles precisamente acerca de competencias y en concreto acerca de comunicación y de negociación. Supongo que a estas alturas ninguno os sorprenderá que hace muchos años, bueno, hace unos años, la Universidad de Harvard hizo un estudio y descubrió que realmente cuando una persona tenía éxito, el 85% de su éxito dependía de habilidades. Ya sabéis que cuando hablamos de soft skills estamos hablando de habilidades, o sea, las soft skills son las habilidades personales que cada uno tiene y sin embargo, solo un 15% se debe al conocimiento, al conocimiento, a la formación que tenemos, a la cualificación que tenemos. Es decir, hace ya bastantes años que sabemos que realmente esa parte de habilidades personales es crucial para la felicidad o el desempeño exitoso de una carrera, de una persona o sencillamente de estar en la vida. Yo normalmente cuando empezaba mi charla, como os digo, en el año 16, 17, siempre les decía mirad, ¿qué buscamos las empresas cuando vamos a contratar a alguien? O cuando incorporamos a una persona joven en nuestra organización. Y entonces vemos qué habilidades exigen las empresas. Yo cada año les solía buscar los últimos reportes o bien de expansión, de LinkedIn, para que vieran que siempre, pues, ¿cuáles son las 10 habilidades más demandadas? Y veíamos comunicación, capacidad organizativa, trabajo en equipo, cumplidor, pensamiento crítico, habilidades sociales, creatividad, comunicación interpersonal, adaptabilidad, personalidad amigable. Si ahora recordamos lo que ha estado comentando Alina, veréis que hasta cierto punto algunas de esas habilidades coinciden, ¿no? Porque nos volvemos a encontrar con lo mismo. Otros años, pues, bueno, veis que normalmente casi todos los años se repetían. Había algunas como era la de comunicación, la capacidad de comunicación, el trabajo en equipo, que siempre son como lugares comunes. Este año, cuando les di la sesión, pues, les volví a decir cuáles eran las más demandadas para el año 22, el que ya estamos venciendo, y como veis, teníamos flexibilidad y adaptividad al cambio, resolución de problemas, inteligencia emocional y empatía, algo importante que también ha comentado Alina, habilidades comunicativas, capacidad para gestionar el tiempo, responsabilidad ética, es decir, como veis, hay algunas que siempre aparecen. Para que veáis un poco qué es lo que hacemos nosotros en nuestra empresa, nosotros, cuando normalmente se incorpora una persona, les hacemos un test en el que evaluamos, es un test de estos que contestas a varias preguntas, y entonces evaluamos, fijaros que evaluamos el sentido de la eficacia, la capacidad para trabajar en equipo, el sentido de la organización y del método, la flexibilidad y autoritarismo, la autoridad natural que tiene la persona, la capacidad para dirigir, la capacidad de persuasión, la capacidad para la toma de decisiones, la capacidad de negociación y bueno, la insinceridad, ya vemos que este candidato fue muy sincero porque no tiene nada de insincero, porque todas estas preguntas también, ya sabéis que llevan esos check-in que demuestran si verdaderamente estás diciendo la verdad, no sé si son 28 preguntas, o sea que no creáis que hacen falta muchas preguntas para que realmente los psicólogos o las personas que se encargan de hacer estos test nos conozcan un poquito mejor, pero claro, como me hablabais de este título tan estupendo de demandas y oportunidades de mejora en competencias transversales, dije voy a ver qué dice el estudio de este año de IESE, IESE como sabéis es una escuela de negocios en la que pues muchos directivos pues nos vamos a formar o a preparar o mucha gente joven porque porque verdaderamente todo el mundo estamos en constante aprendizaje, ¿no? Mirar, este año, el año 22, que se realizó durante todo el año 21 o bueno, finales del 21, principios del 22, pero bueno, el estudio se fijó en concreto en el impacto que había tenido el tema del COVID porque claro, quieras que no, la realidad del COVID nos ha hecho tener que potenciar algunas de esas habilidades que en el estudio lo llaman competencias profesionales, nos ha hecho que las tengamos que desarrollar sí o sí, casi por necesidad, ¿no? Y entonces, fijaros qué cosas tan interesantes. En azul vamos a ver el personal directivo y en amarillo vamos a ver el resto de empleados, ¿vale? Entonces, fijaros qué se ha detectado que como consecuencia del teletrabajo los directivos han tenido que desarrollar y potenciar mucho más sus habilidades de liderazgo porque claro, lógicamente no nos tenían tan cerca, incluso si os paráis a pensar y hacemos el símil de la universidad, también los profesores han tenido que extender un poco el cómo llegar al alumnado porque claro, porque no teníamos esa cercanía que nos puede dar la inmediatez, ¿no? Fijaros cómo se ha incrementado la capacidad de comunicación porque como antes bien señalaba Lina, a ver, comunicar es importantísimo y comunicar para mí es una de las herramientas básicas porque de una manera o de otra siempre tenemos que estar confirmando que cuando yo os estoy diciendo algo, yo ahora solamente veo aquí a cuatro cabezas porque no veo al resto de los asistentes y en sus cabezas, en su mirada, en su manera de moverse incluso, puedo adivinar si lo que les estoy contando les puede estar interesando o no porque daros cuenta que la comunicación siempre es un canal de doble sentido, si no, sencillamente estaría informando. la capacidad de organización pero, bueno, vuelvo antes a la de comunicación, mirar también cómo han tenido que ejercitarla, cómo la hemos tenido que ejercitar los empleados porque yo también tengo un jefe y también me he comunicado con él por teletrabajo, ¿no? Mirar la capacidad de organización, la capacidad de ejecución, mirar qué curioso, mirar qué desarrollo, qué porcentaje más elevado de incremento de esa capacidad en el personal, en los empleados, ¿por qué? Porque evidentemente teníamos que espabilarnos un poco más, estábamos trabajando de una manera un poco diferente a la que veníamos haciendo hasta ahora. Lo mismo ha sucedido con el trabajo en equipo, o sea, en esta ocasión o sí o sí tenemos que aprender y saber desarrollarlo, ¿no? La capacidad analítica, muy importante, la capacidad de aprendizaje, observar, la capacidad de aprendizaje que es una de las habilidades que vais a ver luego qué más se van a requerir, qué más están requiriendo ahora y en el futuro, mirar qué aumento tan considerable ha tenido la importancia que ha adquirido con ocasión del teletrabajo. Por supuesto, la innovación y la creatividad, porque también lo ha mencionado antes Salina que a lo mejor le echaba en falta tener más habilidades para aumentar o tener esa creatividad de una manera un poco más organizada y si os acordáis Mari, Beni y Jorge estuvimos viendo técnicas de cómo aumentar la creatividad, porque existen técnicas para potenciar esto. Por supuesto, también la capacidad comercial, trabajo con equipos internacionales, pensamiento crítico y negociación. Vamos a ver qué importancia le damos las empresas a cada una de estas habilidades, a cada una de estas capacidades. en azul está la que se ha dado durante el año 21, porque, como os he dicho, el análisis, esta evaluación se ha estado haciendo a finales del 21, ¿no? Y qué importancia le damos para el 2025, porque, claro, realmente aquí han cambiado muchas maneras de hacer el trabajo, han emergido muchísimos mercados en los que ahora una facultad como la vuestra tiene un éxito asegurado, yo diría. Mirar la capacidad de aprendizaje. Bueno, respecto a las que han adquirido más importancia, tenemos la de la capacidad de aprendizaje, ¿vale? La primera, como os he dicho antes, es la que en primer lugar se ha visto que verdaderamente querían, que ha sido muy valorada, ¿no? También ha sucedido lo mismo con el liderazgo, se le ha dado mucha importancia al valor que una persona con capacidad de organizar, con capacidad de tomar el juego, decidirlo, tomar decisiones, motivar a las personas que tenía alrededor, pues también eso ha supuesto una gran importancia. ¡Qué horror! Bueno, llevo 10 minutos. El trabajo en equipo, la capacidad de ejecución, pero si es que si os dais cuenta de cara al 2025, pues capacidad de aprendizaje va a ser la primera, la segunda va a ser innovación y creatividad y la tercera va a ser liderazgo. Esas van a ser las tres grandes habilidades que en estos, en este bloque de tres años que nos quedan hasta el 25, vamos a demandar más por parte de las empresas. Vamos a seguir necesitando capacidad de trabajo en equipo, vamos a seguir necesitando capacidad de ejecución, capacidad de comunicación, ¿por qué? Porque como os decía antes, hoy por hoy todos nos dirigimos a uno o por escrito, como también decía Alina cuando ella planteaba la redacción, la redacción en última instancia es otra manera de comunicación, la comunicación escrita también existe, quizá la que a veces requerimos más es la verbal pero la de comunicación está allí. ¿Qué sucede también? Bueno, pues que existen por parte de las empresas, aquí fueron analizadas un montón de empresas, ahora no recuerdo, pero fueron un buen número de empresas, las brechas de capacidades, las brechas de capacidades que se han detectado están sobre todo, aquí van en orden, liderazgo, negociación, capacidad comercial y clientes, innovación y creatividad, organización, ejecución, emprendimiento, pensamiento crítico, capacidad de comunicación, analítica, trabajo de equipos internacionales, trabajo en equipo y capacidad de aprendizaje, estas son las brechas que las empresas en general han detectado respecto a los jóvenes que llegan, ya sean titulados universitarios, luego el estudio segrega entre universitarios y provenientes de la formación profesional, ¿no? pero ¿qué dice también y qué señala? Bueno, pues ¿qué podemos hacer? Tanto los centros educativos y yo me voy a centrar ahora en la colaboración entre empresas y centros educativos porque apela a la responsabilidad de todos, también a la de las empresas, ¿no? Dice, bueno, esto lo podemos solventar entre todos y apela al gobierno, a los centros educativos, a las empresas e incluso fijaros bien a las familias. Alina ha explicado en su presentación la importancia que tuvo en ella su propia formación personal, su propia vida personal y es que es verdad, en muchas ocasiones las habilidades es algo que aprendemos conforme nacemos, o sea, si hemos tenido un padre, una madre que nos han dicho no te puedes ir de casa sin la cama, sin hacer, pues evidentemente hemos empezado a tener una disciplina que verdaderamente a lo mejor a otras personas que no hayan tenido ese padre o esa madre, pues no habrán empezado a adquirir ese hábito, ¿no? Mirar, como dice, me voy a centrar en la colaboración entre empresas y centros educativos, ¿no? Proporcionar trabajo en prácticas a los alumnos, contratar alumnos, la relación institucional, tenemos que estar más comunicados, la colaboración con profesiones, con profesores, en formación en los centros, o sea, apoyo con mentores, proporcionar apoyo para comunicación y visibilidad a nivel institucional, diseño de programas y cursos, colaboración económica o financiación de programas y participación en el diseño de mapa de competencias. Como veis, tenemos aquí una buena propuesta de qué podemos hacer juntos para mejorar y contribuir a que estas competencias transversales que hoy son el objeto de nuestra reunión puedan mejorar y podamos obtener mejoras para todos, ¿no? Por último, os quiero recordar que las competencias son habilidades, las soft skills, pues que se adquieren por repetición porque son hábitos que al fin y al cabo es algo que se gana, que se pueden obtener, es verdad que puede haber personas que han nacido con unos talentos predeterminados y que se les da especialmente bien algo, pero también es cierto que todos podemos desarrollar, ¿no? Entonces, como un resumen, las empresas ahora mismo otorgamos importancia al aprendizaje, a la capacidad que tenemos de aprendizaje que tiene una persona de aprendizaje y aún más a la habilidad que tiene el alumno para aprender, o sea, la persona que sepa aprender por ella misma, eso está valoradísimo. También la capacidad de liderazgo y la de trabajo en equipo. Y para el 25, pues por supuesto la innovación y creatividad, el liderazgo, el trabajo en equipo y también la comunicación y el aprendizaje serán especialmente relevantes. Y ya me he pasado de mi tiempo, os apelo a que cada uno se mide a sí mismo porque es necesario el trabajo personal en todo esto y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Bea, por tu presentación también muy, muy informativa y yo creo que nos va a dejar también unas reflexiones y cosas que luego vamos a poder comentar. Muchas gracias. Vamos a dar paso, no sé si Lucía se ha podido conectar. Sí, está por ahí Lucía. Voy a llegar. ¿Qué tal? ¿Te toca ya? Te toca, te toca. Bueno, es algo que me digas que quieres actuar más tarde y le cambiamos el turno a alguien. No, 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 lo tengo preparado. ¿Estás lista? Vale. Bueno. Pues primero ¿empiezo? Sí, bueno, te presento. Eres Lucía Pérez, eres compañera de la escuela. Ahora nos dirá ella desde donde nos habla y alguna cosa más de su presentación personal, como han hecho las que te han precedido. Y su presentación se titula Comunicación efectiva. Así que cuando quieras, adelante. Bueno, voy a compartir pantalla y lo que os voy a contar es un poco, bueno, yo soy profesora de composición arquitectónica, ¿vale? Soy arquitecta de formación, aunque en los últimos cuatro años estoy formándome en filosofía y eso tiene que ver con lo que voy a contar, por eso lo cuento, porque el hecho de estar formándome en un área, tener una formación básica en un área técnica, luego estoy especializada en historia y teoría de la arquitectura y en estudios de género y esto me ha llevado a necesitar una formación oficial en campos de una medida de las ciencias sociales. Entonces, de alguna manera tengo un perfil multidisciplinar en mi propia persona y esto creo que influye también en mi manera de impartir docencia. Entonces, lo que voy a contar es la experiencia que tengo en la asignatura de composición arquitectónica 2, que es una asignatura que es de historia y teoría de la arquitectura y que se imparte en la titulación del grado de estudios en arquitectura. Ahí la veis en rojo, es una asignatura que está dentro del módulo de composición arquitectónica que es un área en la que se dan cuatro asignaturas en la carrera, hay 24 créditos y es un área de conocimiento que tiene un pesor bastante importante dentro de lo que es la titulación de arquitectura. Hay que tener en cuenta que arquitectura no es como las ingenierías, la parte de ámbitos de... Digamos que arquitectura es una carrera que tiene una formación interdisciplinar de base bastante importante. Hay asignaturas de carácter tecnológico como pueden ser construcciones, cálculo de estructuras, hay asignaturas de carácter artístico como son proyectos y hay asignaturas de carácter humanístico que es donde yo estoy, que son asignaturas de historia y teoría. Entonces, este área tiene un peso de en torno al 10 hasta el 15% de la formación total de los estudiantes en España y en todo el mundo. De hecho, en nuestra titulación tiene un peso de solo un 9% y en otros países en Europa, como en Bélgica, que es donde estoy ahora, mi área es de las dominantes, o sea, tiene un peso de en torno al 18% del conjunto de la titulación. Estudio ahora de estancia de investigación en la Universidad Católica de Lovaina, por eso os hablo desde el Abreben Castle en Lovaina. Entonces, bueno, esta asignatura se da en segundo de carrera y es una asignatura de historia de la arquitectura principalmente, donde lo que hacemos es hacer un repaso histórico sobre arquitectura desde el siglo XIV hasta el siglo XIX. ¿De acuerdo? Entonces, la asignatura está dividida, son varias actividades y hay, digamos, cuatro actividades principales. Unas son como más canónicas, tradicionales, de clases magistrales y la que es la actividad 1, las clases, digamos, de historia y luego tengo otras actividades más que son seminarios y talleres donde, es de alguna manera donde yo practico las competencias de comunicación efectiva, tanto oral como escrita. Yo esto lo he hecho desde hace ya varios, lo hago desde hace varios años, o sea, que de alguna manera el hecho de las competencias transversales es algo que ha venido a posteriori, es algo que yo lo he hecho como de manera natural porque notaba que es necesario hacerlo y también porque yo tengo una formación en varios países, estudié en Estados Unidos y allí arquitectura es una carrera, hay mucha diferencia entre cómo se entiende la arquitectura en el mundo holosajón y cómo se entiende en el mundo europeo. En el mundo europeo arquitectura es una carrera que aunque tiene materias de humanísticas y artísticas es una carrera principalmente tecnológica, mientras que en Estados Unidos y en Reino Unido por la tradición angolosajona arquitectura es una carrera de humanidades, se estudian facultades de artes y de diseño, no es una carrera tecnológica. Alguien que estudia arquitectura en Inglaterra o en Estados Unidos no sale nada ni de construcción ni de cálculo de estructura, solamente estudia diseño historia y teoría y esto es algo muy importante. Entonces, mi formación en Estados Unidos en el fondo tiene una raíz humanística muy importante que también ha sido por lo que yo he desarrollado mi carrera académica en este área de conocimiento y también es la que me ha dado herramientas de evaluación y de docencia diferentes a las que yo obtuve cuando estudié en la Universidad de Navarra o yo estudié en Pamplona en la Universidad de Navarra la carrera. Entonces, explico un poco la estructura para que se entienda el tema de la comunicación efectiva. Las clases teóricas son dos horas a la semana y son clases magistrales de teoría tradicionales, podríamos decir, entre 55 y 65 alumnos divididas sobre Renacimiento, otra sobre Barroco, otra sobre Neoclasicismo y otra sobre el siglo XIX. Digamos que están ordenadas de una manera cronológica. La parte interesante viene en las otras actividades, que serían las otras dos horas en las que se van alternando las diferentes actividades que propongo. Cuatro semanas a lo largo del curso hay seminarios, que son lecturas de textos, que los alumnos tienen que presentar de manera oral en clase. Se reparten entre 3 y 4 textos en grupos pequeños de 12-15 personas, dependiendo del tamaño de la clase, lo cual permite hablar de una manera mucho más personal con el estudiante, lo cual es fundamental. Esto en el mundo y ver si están entendiendo lo que se está proponiendo en clase. En los seminarios lo que les doy es una selección de textos. Esto es algo también muy importante. En España se tiene más la tradición de dar una bibliografía inmensa y que luego el estudiante se busque las castañas para leer lo que considere y esto, desde mi perspectiva, es un error. El trabajo del docente tiene que ser dar el texto adecuado y unos textos controlados que sepamos que el estudiante va a leer y sobre los cuales podamos debatir y reflexionar críticamente en clase. Si damos una literatura inmensa, el alumno va a estar perdido. Es muy importante saber medir el tiempo que el alumno va a utilizar en la lectura de los textos y dar los textos de una manera completamente definida y controlada. Se les da unas pautas de tal manera que tienen que en una sesión de dos horas, es como si fuera un mini congreso, hay tres o cuatro presentaciones dependiendo, de tal manera que cada estudiante se hace en este trabajo lo hacen en parejas de tal manera que la presentación oral es en equipo e insisto mucho en que hablen en plural y que si uno de los dos no ha hecho mucho es algo que no se debe de evidenciar porque el trabajo es conjunto y que es muy importante que no se ponga uno por delante del otro porque eso es algo que pasa mucho, los alumnos tienden a echarse la culpa cuando alguien no hace algo echa la culpa al otro y esto es un error, hay que aprender a trabajar en equipo y hay que asumir las responsabilidades del equipo. Entonces se hacen presentaciones orales en pareja donde yo les doy unas pautas tienen que introducir al autor analizar los contenidos principales del texto especialmente los relativos al tema que se está tratando en las asignaturas de historia digamos en las asignaturas de las clases magistrales explicar la estructura del texto que es muy importante porque tiene a lo largo de los cuatro seminarios pasamos de leer tratados del siglo XIV a leer manifiestos del siglo XIX entonces es muy importante que entiendan que se escribe sobre arquitectura con diferentes géneros y con diferentes maneras de escribir y maneras de reflexionar. Y luego es muy importante que hablen también de la importancia que han tenido estos textos para la posteridad porque eso también es importante que entiendan que el conocimiento no es algo que se aprende en el momento sino que hay toda una tradición de conocimiento histórica y es una manera también de poner en valor la historia para el ejercicio contemporáneo de la profesión y luego identificar y luego identificar cuál es el concepto de arquitectura que esto es algo más complicado y luego reflexiones personales también es importante ver si el texto les ha parecido interesante si les ha resultado muy difícil qué temas consideran que no tienen valor para la actualidad cuáles creen que sí etcétera porque siempre se dedica media hora del seminario a hacer una evaluación conjunta de los textos y a que haya debate en clase esto con 12 alumnos se puede hacer de una manera muy efectiva ocho sesiones de las sesiones prácticas las dedicamos a dibujar proyectos de arquitectura de la época de tal manera que ellos pues se ejercitan en lo que es la disciplina propia de la arquitectura que es el dibujo estos dibujos obviamente los tienen que hacer con unas pautas que yo les doy pero lo interesante es que ellos tienen que hacer varios hacen como tres prácticas gráficas a lo largo del curso que se van distribuyendo veis aquí un poco el calendario cada semana hay una sesión de teoría dentro de cada bloca la primera sesión es siempre la de los seminarios teóricos y luego hay varias sesiones de correcciones gráficas esto se repite de alguna manera en los cuatro niveles de la asignatura pero lo interesante es la tercera actividad que yo propongo que son los trabajos tutelados los trabajos tutelados consisten en que cuando el alumno tiene que hacer el dibujo del segundo edificio además tienen que entregar un ensayo escrito corto de unas 1500 palabras donde establezcan una comparativa entre los dos edificios que han dibujado de tal manera que con eso se fomenta la visión crítica y el espíritu comparativo para entender que ha cambiado entre una época y otra y en paralelo aprenden a escribir a organizar un texto y a elegir un tema en torno al cual reflexionar porque los trabajos escritos se hacen de manera individual las exposiciones orales son en pareja las prácticas gráficas de redibujado también son en pareja y los textos escritos son individuales de tal manera que habiendo de redibujado los mismos edificios los estudiantes tienen que elegir dos temas en torno al cual escribir esto permite centrar el foco que se den cuenta de que se puede hablar de muchas cosas dentro de una comparativa de dos obras de arquitectura que no se puede hablar en general sino que hay que elegir un tema y reflexionar en torno a él esto ha dado lugar a ensayos cortos de bastante interés como lo que veis aquí para el ensayo corto les doy siempre una rúbrica una rúbrica de estructura y que luego yo utilizo para corregir los trabajos de tal manera que les digo que hay que hacer de una manera pautada que es algo muy importante dar una guía sobre cómo hay que escribir y qué hay que hacer para que entiendan en qué consiste hacer un ensayo comparativo de dos obras pues tiene que tener una introducción y una conclusión clara y ahí explico que no es suficiente que es suficiente que es bueno y que sería algo excelente se valora la calidad de la argumentación desde una perspectiva histórico-teórica que no formal son dos cosas distintas se valora cómo las figuras y los dibujos que ellos mismos han redibujado se han utilizado en el ensayo para ilustrar gráficamente las ideas en torno a las cuales están reflexionando y luego se valora a nivel formal la calidad de la escritura pues si no hay errata si está bien escrito falta de ortografía pero también la construcción gramatical la utilización de citas y de referencias y luego las citas y referencias a un nivel formal si se ha citado correctamente etcétera etcétera entonces estas cinco cinco cuestiones se valoran y cuando yo corrijo el ensayo les doy esta rúbrica con las cruces de lo que han hecho en cada apartado y con notas de corrección de porque está bien porque está mal si han hecho algo bien o si han hecho algo mal y estas rúbricas lo agradecen mucho porque yo estas sesiones de ensayos lo que hago es esto lo he puesto aquí donde está esta lamina esperar que no que estoy yendo muy rápido y no sé si me he perdido bueno ahí tenéis los ejemplos yo estas sesiones de ensayos de corrección de los trabajos de los trabajos escritos las hago en horas de trabajos tutelados estas son horas que no están dentro del calendario de manera oficial y reservo dos sesiones extra como de cuatro horas a veces tres dependiendo para hacer un debate en clase largo donde los estudiantes me van diciendo de manera individual que tema han elegido a la hora de comparar los dos proyectos y fomentando una reflexión en clase comparada es decir que son horas que yo saco del calendario y que dedico a poder hablar con los estudiantes y ver que temas han elegido como están estructurando los ensayos en la primera sesión pues proyectamos en pantalla un pequeño borrador de una estructura de un ensayo para comentar cómo está escrito cómo se escribe una conclusión cómo se escribe una introducción si está bien si está mal cómo se mete una referencia cosas relacionadas con la propia práctica del ensayo bueno la práctica de los trabajos tutelados ha sido muy bien recibida por parte de los estudiantes porque sí que ahí se genera como mucha motivación sobre todo porque los estudiantes actuales tienen como un gran rechazo por la historia no entienden cómo la historia les puede ayudar a mejorar la disciplina y cómo la historia puede darles las herramientas para resolver problemas actuales esto es algo es un prejuicio que tienen las generaciones actuales entonces en estos seminarios que yo hago estos trabajos tutelados lo que intento es romper esa barrera hacerles ver cómo muchos de los problemas en torno a los cuales nos enfrentamos ahora han estado ahí históricamente y se han de alguna manera acometido desde diferentes perspectivas entonces la asignatura ha terminado hasta hace cuatro años con un examen normal digamos presencial pero desde hace cuatro años como digo he optado por no hacer exámenes entonces están ahí porque es obligatorio pero les doy la oportunidad de hacer una evaluación continua la evaluación continua consiste en hacer un cuestionario escrito ese cuestionario es un texto son una serie de preguntas de mayor complejidad teórica que yo les doy dos semanas antes de la entrega final del examen o sea ellos pueden ir por la evaluación global y presentarse al examen tradicional o pueden optar por hacer además de las presentaciones orales de los trabajos tutelados un cuestionario esto es algo que se hace mucho en la facultad de filosofía de la universidad de Zaragoza y que yo como siendo alumna de filosofía he hecho y me he dado cuenta de que se aprende muchísimo más haciendo cuestionarios que haciendo exámenes de memorizar entonces lo bueno que tienen los cuestionarios es que le das al alumno más tiempo para reflexionar las preguntas que tienen que resolver son de mayor complejidad y así te aseguras que han leído los textos de clase y que han estudiado la asignatura las respuestas que tienen que dar están control de palabras lo cual les obliga a escribir con corrección digamos y a escribir de una manera controlada utilizando terminología adecuada etcétera y los cuestionarios la verdad que han sido han sido un acierto noto que los estudiantes tienen mucha más motivación y la mayoría deciden ir por cuestionario resolver bien un cuestionario final de la asignatura les puede llevar tranquilamente dos semanas o sea no es un trabajo que hagan en un fin de semana ni mucho menos o sea porque tienen que aprender la asignatura porque en un examen presencial dejar una pregunta en blanco es algo que al alumno le da un poco igual dice bueno ya aprobaré pero cuando tienen dos semanas para resolver un examen complejo dejar una pregunta en blanco es algo que da como mucha más vergüenza cuando tienes tiempo te da más vergüenza no resolver las tareas entonces falta mucho de presentación no con esta termino entonces bueno con esta experiencia lo que yo veo aquí veo pros y contras esta es la última la última diapositiva veo que aumenta mucho para mí es importante porque trabajas mucho la asignatura trabajas mucho con grupos pequeños y las partes de grupo pequeño tienen como más peso en el horario que las partes de clases magistrales ayuda mucho a entender los contenidos y no tanto a memorizarlos que me parece que es importante se genera mucho debate y mucho diálogo en las clases las clases permiten hablar de cuestiones afines a los contenidos de la asignatura como la situación política la situación de las mujeres en el siglo XV en el siglo XIX como las mujeres han ido ganando derechos cosas de estas y todo ello pues ayuda mucho al estudiante a diferenciar que para mí esto es muy importante entre opinión opinión informada y conocimiento fundamentado porque el tener que escribir les obliga a entender que necesitan tener conocimientos para poder escribir sobre algo permite tener tiempo para la reflexión y sobre todo mejora mucho la relación entre el profesor la profesora en este caso y el estudiante porque el estudiante pierde de alguna manera esta jerarquía del profesor yo mando digo y tú haces y se genera más una relación de confianza porque yo estoy ahí para ayudarles a responder y a resolver los problemas que les propongo para reflexionar y ya está Gracias Muy bien pues muchas gracias por la presentación la verdad es que bueno ya hemos visto que tienes más que trabajada la competencia de comunicación la asignatura está muy bien integrada y también muy interesante tu presentación Bueno vamos a pasar a al siguiente y dejamos las preguntas para el final como decíamos que es Jorge Laoz está por ahí si lo veo conectado aquí estoy ¿se me escucha? Sí te escuchamos y te vemos bueno Jorge también nos va a presentar bueno en su papel de estudiante también de delegación nos va a presentar el estudiantado como sujeto activo de su formación transversal también dejo que seas tú el que presente más cosas acerca de ti mismo y te doy ya la palabra ¿vale? adelante cuando quieras Jorge muchas gracias Jorge bueno si me confirmáis primero que se ve todo bien la presentación se ve perfectamente vale pues nada eso como ha dicho Jorge soy estudiante de aquí de la escuela soy actualmente el subdelegado del centro de la escuela de ingeniería de arquitectura y represento también bueno estoy como representante de la asociación estatal de representantes de alumnos de ingeniería del ámbito industrial a RIT entonces bueno yo venía a hablar un poco de de todo esto de de cómo vemos los estudiantes las competencias transversales y cómo creemos nosotros que que podemos que tenemos que adquirir o cómo vemos las formas más más prácticas que por las que podemos adquirir este tipo de competencias entonces bueno la situación yo creo que ya está bastante bien presentada por bueno ya se ha presentado lo suficiente yo bueno para empezar venía a dar también algún dato objetivo había un estábamos estudiando un un documento del observatorio de de innovación en el empleo desde desde la RIT y hemos elaborado un posicionamiento en torno a las competencias transversales basándonos en este en este informe entonces aquí algunos de los de los datos más importantes y que más nos llamaba la atención del informe eran que bueno por un lado un 66% de los estudiantes de la de la rama de ingeniería y arquitectura de nuestra rama tienen una preocupación comparten una preocupación seria por por el por el mundo laboral y nos llama la atención que es el índice más alto de todas las ramas por tanto el estudiantado ya de primeras de que de que no sabe si se va a poder defender muy bien cuando una vez salga de la universidad una vez sale ¿qué habilidades demandan las empresas? bueno ya se ha hablado también aquí teníamos habilidades como gestión de tiempo comunicación habilidades directivas comentaba comentaba creo que antes Beatriz que había habilidades que bueno que sí que estaban más que estaban más tratadas a la universidad como ese el trabajo en equipo el aprendizaje la capacidad de aprendizaje pero hay otras que aún nos queda mucho por alcanzar los niveles que nosotros queremos como es la resolución de conflictos habilidades directivas otras como son inteligencia emocional que también luego hablaré un poco de de ellas bueno ¿qué pasa? ¿cómo salen los estudiantes de la universidad? pues bueno este estudio decía que un 52% de los estudiantes terminan la universidad y no se ven preparados para afrontar el mundo el mundo laboral la preocupación aumenta cuando vemos la cifra que nos dan las empresas que es un 69% no porque sea no porque sea alta sino por esa diferencia que hay esa brecha que hay entre 52 y 69 son 17% de los estudiantes no están preparados y además tampoco saben que no están preparados para o sea tampoco saben que les ha faltado adquirir todas esas competencias transversales entonces bueno a ver un momento siguiente allí entonces vemos vemos la vemos esa brecha que llevamos un rato comentando la brecha entre las competencias demandadas por las empresas y las competencias en las que los estudiantes están mejor formados hay una formación técnica a menudo excelente sobre todo aquí siempre miramos datos y vemos que las empresas tienen excelentes técnicos que salen de esta y de otras escuelas pero ahí no está el problema el problema está en las competencias transversales estas competencias no solo son las más necesitadas sino que además diferencian a los trabajadores a diferentes trabajadores con mismos conocimientos técnicos por eso es por lo que hacemos tanto hincapié aquí ya proponiendo proponiendo soluciones proponiendo soluciones para para adquirir estas competencias a lo largo de la etapa universitaria la primera que se nos viene a la cabeza normalmente son las prácticas académicas como hablaba antes mi como comentaba antes mi compañera generalmente son una oportunidad bastante buena para aprender habilidades que van más allá de las técnicas tienen problemas las prácticas académicas obviamente ya se ha comentado antes por un lado nos encontramos con que muchas veces suena bien el tema de prácticas pero luego hay una situación en la que el estudiante no recibe esa formación que espera recibir sino que simplemente está cubriendo un puesto de trabajo y luego muchas de ellas no tienen reconexión bueno sí que es cierto que ahora gracias al esfuerzo de sindicatos de la coordinadora de representantes de estudiantes de universidades públicas y demás pues ha llegado a un consenso con el ministerio de trabajo y se ha aprobado recientemente el estatuto del becario que ya da algunos algunos derechos y favorece un poco más a aquellos estudiantes que deciden hacer que tienen hacer prácticas por lo menos pues bueno esa obligación a tener los dados de alta en la seguridad social compensar al menos los gastos de traslado y demás ya se empiezan a incentivar un poco esas prácticas académicas porque no puede ser las prácticas académicas no puede ser el único método para adquirir esas competencias transversales cuando encontramos situaciones que son bastante precarias bueno la siguiente la siguiente forma que también se nos podría ocurrir que también la siguiente forma que se nos puede ocurrir para adquirir este tipo de competencias es a través de asignaturas esto es bueno esto ya está como decía antes me parece no recuerdo Lucía ¿no? en su asignatura que ya estaba implementando y la verdad es que me ha sorprendido porque porque sí que es cierto que hay un montón de competencias metidas de diferentes formas y me parece que muchas veces bastante efectivas pero es cierto que si hablamos a nivel general meter estos puntos de control meter estas asignaturas quizá desde el punto de vista del estudiante no resulten a nivel general insisto no resulten la forma más efectiva muchas veces de acercarse a las competencias transversales porque claro estamos hablando de competencias que no son técnicas no se puede en mi opinión no se puede dar una competencia de tipo de trabajo en equipo liderazgo y demás no se puede plantear como se plantea una clase de mecánica de fluidos obviamente son clases que no están orientadas de esa forma pero en general el estudiante creo que si ve que la competencia transversal es una asignatura más pues fácilmente puede dejar esa asignatura porque es que si se la puede está en riesgo de que la plante como una asignatura y creemos que esa no siempre es la mejor opción como decía Beatriz además son competencias que se adquieren por repetición no vale una asignatura no vale puntos de control que también es ayuda pero no es suficiente con eso es necesario que sea el estudiante en mi opinión es necesario que el estudiante sea quien se acerque a las competencias transversales no que acerquemos por fuerza las competencias transversales al estudiante entonces ¿qué soluciones planteamos? ¿qué soluciones nos parecen efectivas? pues bueno la vida universitaria este concepto que tanto escuchamos ahora porque echamos mucho de menos respecto a la época previa al COVID en la que sí que estaban bastante activas todas las asociaciones estudiantiles representación deportes y demás es una como ha dicho Cata es una son actividades con las que el estudiante se puede acercar a ese tipo de competencias transversales y aprenderlas no aprenderlas porque te dicen que tiene que ser así sino vivirlas y realmente afianzarlas ¿qué problema tenemos? con las bueno esto que digo va un poco en la línea esto que llaman aprendizaje invertido ¿no? aprendo trabajo me encuentro con una necesidad la aprendo por mi cuenta y luego ya si eso no luego ya en el aula pues se me va se va reforzando y vamos incorporando esas competencias transversales pero el estudiante ya ha visto para qué sirven ya ha visto cómo las puede utilizar y ha sido partícipe de ello ¿qué problema hay con todo esto que suena realmente suena muy bien ¿no? que participemos en representación estudiantil participemos en las asociaciones de estudiantes ¿qué problema y el tiempo? el tiempo y en general el sistema el sistema universitario como como está planteado actualmente tenemos una organización en la que en la que se bueno se imparten clases prácticas hay trabajos hay exámenes pero todo eso va muy orientado a trabajo personal en casa en el aula quizá algún trabajo en equipo y demás eso da lugar a que a que el estudiante acabe bastante ahogado porque si tenemos un sistema universitario planteado para que para que estemos constantemente pensando en el examen que tengo la semana que viene lo que tengo que estudiar el trabajo que tengo que entregar y tal pues no el estudiante no tiene esa oportunidad de ver de tener suficiente tiempo libre como para empezar a plantear qué otras cosas puede hacer y qué otras formas puede encontrar de adquirir competencias que también realmente le van a ser útiles en el mundo laboral entonces esa adquisición de competencias transversales mediante la participación en actividades de vida universitaria requiere quizá un descargo de de otros de otro tipo de métodos en el sistema de otro tipo de metodologías en el sistema universitario español entonces qué es lo que qué es lo que qué es lo que qué es lo que solicitamos normalmente pues bueno que a estas a estas formas de adquisición de o sea estas formas de participación en vida en actividades de vida universitaria requieren tiempo requieren que que como decía que el estudiante tenga tiempo para ver que está bien participar en ello no simplemente no simplemente hace falta que digamos participad 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 porque nosotros hacemos campañas bastante bastante grandes en cuanto a que es muy importante representar a los estudiantes es muy importante participar en en asociaciones pero es que eso por mucho que les digas muchos estudiantes acabas encontrando la respuesta de no puedo no tengo tiempo quiero sacarme la carrera y lo ves normal porque claro es que hay veces que si te empiezas a dedicar a otras cosas pues vas a encontrar dificultades serias para sacarte este y cualquier o sea este una carrera de esta rama de conocimiento y de cualquier otra entonces bueno por un lado tiempo por otro lado reconocimiento que se reconozcan estas habilidades estas estas participaciones esta participación y que se reconozca no solo mediante créditos sino que se reconozca que se han adquirido también esas competencias transversales que al estudiante se le diga vale has estado participando has estado trabajando durante dos años en un equipo que hace unos estudiantes que hacen unas unas motos y ello te ha llevado a adquirir pues esta serie de habilidades incluso se puede hacer algún tipo de pruebas pero un reconocimiento y que quede registrado que eso ha sucedido luego también requiere inversión por supuesto no podemos esperar que haya asociaciones de estudiantes no podemos esperar que haya vida universitaria si no se realiza la inversión la inversión suficiente ahora es cierto que es que bueno en los últimos años las universidades han empezado a invertir han empezado a dotar a los consejos de estudiantes de partidas propias y demás pero bueno aún estamos no en todas las universidades sucede esto entonces entonces eso es uno de los puntos clave y luego incentivos incentivos en el sentido de que también es necesario seguir haciendo lo que comentaba al principio aunque no es lo único es necesario seguir haciéndolo el decir decir al estudiantado tenéis que hacer esto tenéis que participar en estas cosas por todas estas razones y porque las empresas realmente están demandándolo y es importante en vuestro desarrollo profesional y digo en el desarrollo profesional porque es que en el desarrollo profesional no solo está la parte técnica está también la parte que diferencia al técnico y al profesional que es todos estos 90 y pico por ciento 80 y pico por ciento que nos decía Beatriz de todas estas habilidades que son las más importantes y que asientan las bases de los profesionales bien formados luego también me quedaba bueno ya termino de comentar todas estas había algunas habilidades muy particulares como especialmente la gestión emocional que muchas veces nos encontramos aquí con problemas de gestión de emociones es un tema muy complejo es un tema que bueno yo no voy a saber yo no sabría dar unas cómo resolverlo porque no soy psicólogo pero lo que sí que me encuentro es que desde la universidad es muy complicado dar una formación o ayudar a una persona que está teniendo problemas de gestión emocional creo que es algo que no depende de la universidad sino que creo que estamos hablando de un problema que viene de más abajo creo que viene de educación primaria o educación preuniversitaria en general entonces en ese sentido creo que hay habilidades que sí que se pueden tratar desde la universidad pero hay otras habilidades otras competencias que tenemos que ir un poquito más atrás Cata decía que incluso de pequeña antes de entrar en educación pues a nivel familiar y demás pues creo que es algo que también hay que hay que trabajar desde niveles desde niveles más bajos y bueno yo creo que eso es todo muchas gracias por la atención y dejo ahí mi correo luego tendremos también preguntas Muchas gracias a ti Jorge por la presentación también nos has dejado unos cuantos unos puntos muy interesantes para reflexionar este último que has comentado de algunas habilidades probablemente deberían ser preuniversitarias pero bueno nos encontramos con lo que nos encontramos en la universidad en todo caso muy buena elección de camiseta por cierto Jorge Bueno ahora vamos a pasar a la última presentación de la jefa Raquel Ortega La Piedra es la directora de Secretariado de Estudios de Grado y nos va a presentar el viaje del estudiante unizar a través de las competencias transversales cuando quieras Raquel Bueno hola buenas tardes yo no voy a hacer una presentación como tal sí que porque estamos trabajando en ello así que todavía no le quiero dar una difusión oficial pero sí que bueno sí que os voy a compartir al menos en las competencias que estamos trabajando y sobre todo bueno pues yo le he pedido llamar a esta presentación y a compartir este espacio con vosotros el viaje del estudiante porque yo creo que después de oíros pues honestamente creo que estamos bastante alineados y yo tenía mucha curiosidad un poquito por saber esa opinión de estudiantes de una asignatura punto control como Lucía ha expresado y por parte de las empresas también de gestión de recursos humanos como decía Jorge bueno pues ahora yo ocupo un puesto de coordinación o de gestión pero bueno pues mi formación es en economía yo también empecé en la empresa y bueno pues doy clases de gestión de personas es decir aún no es aparte de la economía productividad etcétera con gestión de personas con lo cual el tema de competencias también me pilla cerca y cuando decía que estábamos bastante alineados os cuento un poco cómo surge este proyecto este proyecto surge en la Universidad de Zaragoza a raíz del nuevo Real Decreto 822 que bueno algunos lo sabéis y otros no nos ha puesto un poco en valor el repensar nuestras titulaciones y es una oportunidad desde nuestro punto de vista desde el Vicerrectorado de Política Académica única bueno pues para darle una vuelta y repensar y pensar en transversalidad pensar en competencias y pensar en otros aspectos cuando Beatriz presentaba bueno al 25 bueno nosotros tenemos que estar pensando en 6 u 8 años porque lógicamente cuando ponemos un título en marcha sea de grado o de máster estamos pensando en un entorno en el que todos habréis oído hablar en un entorno buca de vulnerabilidad de incertidumbre de complejidad etcétera y además tenemos que jugar con ese nombre también muy oído y no solo para la gente de empresa y orientado a empleabilidad con lo que es ese eje de entorno sostenibilidad y gobernar y por otra parte tenemos que conjugar que si bien en este entorno estamos en unas formadas de innovación de EINA pero desde la Universidad de Zaragoza tenemos que pensar en esa transversalidad para todas las disciplinas y que Lucía muy bien ha mostrado es decir desde la parte técnica a la parte de humanidad de humanidades perdón y bueno pues ese ha sido nuestro objetivo de tal forma que el proyecto surge con ese nuevo real decreto en el cual se pone en valor que todas las titulaciones tienen que tener una competencia transversal que es la que tenéis ahí en amarillo de democracia y sostenibilidad así que bueno pensamos ¿por qué no aprovechar que hay que darle una vuelta a todas las titulaciones y desde la Universidad de Zaragoza mostrar nuestra seña de identidad a la sociedad ¿no? al final una titulación en algunos casos evidentemente todos queremos que nuestros estudiantes trabajen pero la formación per se tiene muchas salidas con lo cual al final aparte de esos conocimientos técnicos como bien decía Jorge ¿no? tenemos que tener esa formación de persona y sobre todo porque en este momento al entorno donde vamos a ir esa idea de que entramos en una empresa y permanecemos en ella o en una organización o en una institución no es realista es decir cada vez más esos términos de Job Hopkins o el Interim Management es decir cómo vamos saltando de un trabajo a otro cómo vamos funcionando por proyectos cómo somos freelance etcétera es un viaje totalmente distinto y a partir de ahí bueno pues con con grupos de trabajo de distintas disciplinas intentamos aunar todo eso y surgió este proyecto de competencias transversales para la Universidad de Zaragoza en el que vamos a apostar por lo que hemos llamado el 5 más 1 esa esa competencia que el Real Decreto bueno pues nos obliga o yo diría que bueno nos empuja a utilizar de democracia y sostenibilidad pero nuestro deseo es que no se quede en un bien queda sino que realmente podamos tener ahí un reto desde toda la comunidad universitaria para transformarlo y fijaros cómo han ido surgiendo lo que vosotros habéis nombrado es decir desde los estudios del IES o del estudio de la OIE que mostraba Jorge que yo son estudios que conozco bien por mi disciplina aparece ese trabajo en equipo ese pensamiento crítico que inevitablemente Lucía nombraba es decir al final en una universidad el ADN tiene que ser el pensamiento crítico la inteligencia emocional y no es fácil porque tened en cuenta que todas estas competencias transversales va a haber que evaluarlas ahora os cuento un poco en qué estamos trabajando y cuál es hacia dónde vamos y ahí aparecen esas palabras claves que hemos ido entresacando y que vosotros habéis nombrado la empatía la resolución de conflictos la comunicación efectiva aparece el concepto de innovación y creatividad como no podía ser menos y que refleja los estudios que habéis nombrado y no hace falta ir a los estudios yo creo que simplemente observando la sociedad sobre todo ha habido una intención después después de la pandemia porque han surgido nuevas formas de trabajo y que bueno pues tienen sus pros y sus contras pero lógicamente toda esa parte hay que desarrollarla y el autoaprendizaje permanente es decir la parte de aprendizaje y por eso decimos a lo largo y a lo ancho de la vida porque olvidémonos de haber hecho un grado un máster y nos quedamos ahí es decir tenemos que ampliar más no sabemos lo que va a pasar estamos preparando bueno pues profesionales que probablemente serán para trabajos que desconocemos con lo cual tenemos que tener bueno pues unas competencias lo suficientemente amplias como para vencer esa resiliencia y poder desarrollarnos en un mundo que no conocemos es decir tomar decisiones en una total incertidumbre en aspectos más prácticos cuando Jorge comentaba bueno como lo hacemos claro ahí esas asignaturas puntos de control y nosotros hemos apostado por las asignaturas puntos de control esas asignaturas de punto de control yo no sé si no te he entendido bien Jorge pero la idea de una asignatura punto de control no es que yo te vaya a contar la disciplina de trabajo en equipo es decir que Lucía lo ha explicado bien es decir yo voy a trabajar una competencia pero yo no te voy a contar lo que es el trabajo en equipo es decir que lo vamos a observar y lo vamos a integrar en la disciplina que sea en álgebra o en anatomía en una facultad de salud o en la asignatura de arquitectura que bueno pues nos reflejaba Lucía de tal forma que va a estar totalmente integrada y la forma de adquirir esas competencias bueno pues será a partir de esas asignaturas de punto de control pero no solo es decir todas esas actividades universitarias deportivas y complementarias que le llamamos también las podemos adquirir ahí también las podemos adquirir en un TFG y las podemos adquirir en un TFM también las podemos adquirir en unas prácticas externas y la idea y por eso digo la idea porque esto todavía no se ha probado y os lo estoy contando un poquito como avanzadilla es que tenga ese reconocimiento de tal forma que bueno pues cuando termines tu titulación tengas una adenda a tu título que diga bueno este estudiante aparte de ser graduado en ingeniería informática tiene y ha adquirido unas competencias en trabajo en equipo en autoaprendizaje permanente que ha conseguido ¿cómo? pues en la asignatura de matemáticas en la actividad complementaria de X en el deporte de tal etcétera ¿de acuerdo? y nunca esas competencias se van a evaluar como un 4 un 6 un 7 otra cosa es que yo te pueda dar una herramienta en la que tú te puedas comparar cómo estás pero será con una motivación totalmente personal de tal forma que digas bueno pues mira yo en pensamiento crítico soy bastante bueno pero me queda un poquito de desarrollo en trabajo en equipo y ahí tengo ese recorrido y esa es un poco la razón ¿no? porque por la que hemos apostado por este proyecto es decir no podemos dar la espalda a la sociedad no podemos dar la espalda a lo que está sucediendo y sobre todo bueno pues estamos muy ilusionados de poder empezar al menos ¿no? pilotando pues un un proyecto en el que toda la comunidad universitaria pues tenga estas competencias transversales ¿qué hay más? claro que sí pero bueno pues hemos apostado por un 5 más 1 que le hemos llamado así y vamos a intentarlo y hay otra cara de la moneda es decir que decimos va dirigido a estudiantes pero vamos a tener que hacer un esfuerzo muy potente también de forma de nuestro profesorado y no solo en la parte de que es trabajo en equipo no, no esto es un cambio de cultura organizacional de 360 grados pero vamos a empezar es decir por eso yo le he llamado el viaje ¿no? es decir vamos a empezar ese viaje y evidentemente con toda la ilusión del mundo vamos a tirar de toda la comunidad profesores estudiantes asociaciones empresas con las que ya estamos colaborando ¿no? y que y que y que puedan tirar de esto y bueno pues no mucho más yo eso es un poco lo que os quería presentar en esto estamos trabajando si todo va bien pues lo empezaremos a implementar muy prontito y que todas las sugerencias que nos podáis llegar hacer llegar pues encantados de escucharos ¿no? en esa escucha activa que creemos que estamos ofertando a toda la comunidad universitaria y fuera de la universidad o sea que muchísimas gracias por la oportunidad porque es una forma de empezar a bueno pues a comunicar el proyecto y que vaya calando o sea que gracias bueno muchas gracias a ti por tu presentación también muy interesante y bueno estás marcando además unas líneas que van a ser muy determinantes el trabajo que tenemos por delante respecto a lo que dices de la colaboración ya sabes que aquí en la INA se lleva muchos años con muchas personas implicadas en el tema de las competencias transversales y bueno seguro que vas a poder encontrar aquí toda la toda la colaboración que puedas necesitar bueno pues quiero dar las gracias a las cinco personas que habéis hablado porque habéis compuesto una sesión súper interesante y me siento un privilegio de haber podido estar aquí ordenando los turnos de palabra y felicitar a Mari Beni que es en realidad la que ha organizado la sesión y también las gracias por darme la oportunidad de estar aquí vamos a darles un poquito de tiempo para las personas que están de espectadores por si quieren escribir algunas preguntas y para darles un poco de tiempo os voy a lanzar yo una pregunta por una duda que me ha surgido a partir de lo que habéis contado pero que también nos venía un poco de antes en algunas otras conversaciones que habíamos tenido a ver por ejemplo Cata hablaba acerca de del ego el ego del estudiante cuando va a una empresa y bueno quizá esto no lo sabe gestionar bien y luego Bea también hablaba del tema de la empatía lo importante que es la empatía y la inteligencia emocional claro que la autoconfianza se convierta en ego yo creo que lo que lo evita precisamente puede ser la empatía o sea que está claro que esa competencia estaría muy bien que la trabajáramos pero ahí nos entra una duda Raquel también lo ha dicho todas estas competencias luego hay que evaluarlas la duda que nos surge y se lo he oído a otras personas no solamente es este tipo de competencias como la inteligencia emocional o la empatía es una competencia o es una cualidad de las personas entendemos que se puede trabajar pero ese trabajar es enmascarar disimular las cualidades que tienes o dejas de tener bueno os lanzo esta pregunta a ver qué pensáis seguro que sobre esto os habrán lanzado preguntas en algún momento no sé si quieres contestar tú misma Raquel o Bea o quien quiera vamos pues Raquel empiezas tú o voy yo pues bueno empieza tú Beatriz y esta visión desde la empresa si yo pienso yo creo que es muy importante o sea estoy con lo que comentaba Jorge de la importancia de esa vida universitaria porque si que es verdad o sea yo me encuentro con los jóvenes que llegan a nuestra empresa para hacer prácticas que hacen pero hacen las prácticas solo de de tres meses y Jorge nosotros les damos el transporte luego a lo mejor hasta les damos algo pero pero son conscientes ellos yo siempre suelo decir que cuando los estudiantes vienen a nuestra fábrica vienen no vienen a hacer fotocopias vienen a sudar la camiseta porque entre otras cosas no sería la primera vez que nosotros utilizamos ese periodo como un check-in de cómo es la persona y no sería la primera vez que alguna de esas personas se nos queda en la empresa ¿por qué? porque el propio responsable que la ha tenido durante las prácticas dice yo me quiero quedar a esta chica les pongo siempre el ejemplo de una alumna precisamente de la escuela que vino a hacer su proyecto fin de carrera y cada vez que cuanto más trabajaba más me decía su jefe que quería quedársela que tenía que encontrar yo la manera de que se quedara entonces yo creo que una manera muy importante yo para mí la empatía más que una competencia profesional es una aptitud que tiene la persona porque uno puede nacer con más o menos empatía evidentemente ponerse en el lugar del otro y comprender al otro es algo que puedes desarrollar muy bien a través de esa serie de actividades paralelas a la vida universitaria que de hecho te ponen de manifiesto cómo son las personas ¿no? o sea estarán los alumnos comprometidos que verdaderamente sepan sacar el tiempo para poner y poner en marcha otra serie de actividades que van anejas a la vida universitaria y que la mayor parte de nosotros hemos vivido y experimentado y que nos ayudan a empezar a darnos cuenta de que las personas son muy diferentes a que trabajamos con personas muy distintas antes me parece que eras tú Lucía la que decías que cuando defendían los alumnos que les enseñáis a que verdaderamente son un equipo y si son un equipo haya salido como haya salido no es pues yo es que presenté pues es que él no hizo no ya que alguien que actúe así ya está evidenciando de que adolece ¿no? y también hacerles ver eso a las personas jóvenes nos hace pues enseñarles un poco de los truquillos de la vida ¿no? como yo hay veces que les digo mira es que no solamente hay que ser bueno sino que hay que parecerlo aunque sea por estrategia y a lo mejor cuando ya luego descubren que la vida es mucho más bonita siendo un poco más generoso y más empático pues a lo mejor se animan a ser así como vivan habitualmente pero sí es difícil de medir luego eso Jorge a mí me gustaría decir algo si puede ser con respecto a este tema me parece que es un tema muy importante ¿no? en el ámbito de la arquitectura se adolece de esto de individualismo y de egocentrismo que son los dos grandes problemas en la manera de educar a los arquitectos que tenemos en todo el mundo y sobre esto hay muchísima literatura científica entonces yo creo que es importante entender que los alumnos aprenden del profesorado y los alumnos aprenden a ser ingenieros o arquitectos a través de cómo sus profesores les están enseñando la disciplina y los valores de la disciplina entonces si mantenemos una educación en la que el profesor es egocéntrico y individualista el tipo de formación que el alumno va a tener va a ser alineada con el egocentrismo y el individualismo entonces es muy importante desde mi punto de vista romper esta educación tradicional en la que el profesor se sube a la tarima y les da una charla y se posiciona de manera individualista y egocéntrica por encima de ellos y hay que fomentar maneras de educar en las que se genere una mayor horizontalidad entre el profesorado y el estudiantado que el estudiantado entienda que el profesor sabe más que ellos porque tiene más lecturas detrás más años más tiempo más especialidad pero que también el profesor puede aprender a través de ellos y eso es algo muy importante yo cuando les hago hacer trabajos escritos sobre un tema concreto yo aprendo de mis alumnos y cuando aprendo de ellos les digo pues este tema no se me había ocurrido qué interesante entonces si el alumno es capaz de ver que el profesor también puede aprender de él y que la enseñanza no es únicamente en una dirección sino que puede ser en dos direcciones motiva y eso y la motivación desde mi punto de vista es lo más importante si tú no consigues que el alumno se enamore de la disciplina nunca vas a ser un buen profesional y la manera de generar creatividad capacidad de romper barreras de pensamiento creativo etcétera es a través de la motivación y de enamorarte de la disciplina que estás aprendiendo entonces yo creo que hay que romper con esa educación tradicional franquista que tenemos de jerarquía absoluta y que es verdad o sea esto viene de una educación militar y es que nosotros venimos de esa historia y esa historia está ahí y la tenemos que entender venimos de una educación militar bueno Lucía yo aquí tendría que decir que creo que aquí veo gente muy joven empezando por no ya ya pero ya no es histórico o sea tenemos de una manera tradicional de entender la educación que tiene una herencia y que en España no es igual que en Inglaterra o que en otros países porque tenemos una historia distinta y al final tenemos la herencia de enseñanza jerárquica que nos está costando muchísimo en el contexto español superar y que yo creo que es muy importante y que si conseguimos generar esa relación más equitativa entre el profesorado y el estudiantado el estudiantado será capaz de reconocer que el pensamiento crítico es relevante y que puede aprender el profesor y generar más motivación y yo creo que eso es un reto también para los profesores pero bueno casi me parece más reto porque date cuenta que cuanto mayor eres más difícil es de remover según qué hábitos tienes lo que sí que es interesante lo que sí que es interesante es que verdaderamente se evidencie el resultado que obtienen profesores que aplican una manera de enseñar más cercana y una manera de enseñar más comprometida en el sentido de que verdaderamente hace que sus alumnos salgan mejor preparados ganen más confianza en ellos mismos sepan defender mejor lo que exponen sepan bueno a mí me ha encantado cómo presentas tu asignatura desde luego me matricularía mañana te aseguro porque además me encanta la arquitectura yo creo que en las encuestas docentes se refleja y luego también se refleja en el tipo de relación que mantienes a posteriori con los estudiantes cuando un alumno te elige para dirigir un TFG a veces no es tanto porque le interese tal sino porque sabe que con esa persona va a poder tener mayor tiempo de dedicación mayor confianza de trabajo va a poder aprender más o sea muchas veces no son los contenidos del trabajo sino la confianza que se establece y esa confianza hay que ganársela a lo largo de la docencia si no te la ganas pues no y esto conlleva más dedicación más tiempo de pensar cómo diseñar la asignatura muchas más horas de tutoría eso no lo he dicho en mi presentación al final yo lo que hago uno de los grandes problemas es que el tiempo de corrección es altísimo y el tiempo de tutorías que le dedicas al alumno se cuatriplica y eso es importante tenerlo en cuenta o sea que son muchas personas de la docencia se deducía de lo que decías porque no se podía hacer de otra manera sí yo creo que es un reto pero vale la pena porque al fin y al cabo realmente yo por lo menos tengo al profesor de la universidad lo tengo como en un altar pero igual que tengo a los maestros lo tienes en la tarima no lo tengo en la tarima porque aunque yo verdaderamente soy de esa época en la que el profesor estaba allí y además yo estudié derecho y empecé en el año 79 con lo cual imaginaros 79-84 fueron mis años en la universidad pero sí que recuerdo también en aquellos años muchos profesores que nos daban también mucha libertad que nos exigían quizás a lo mejor porque derecho era una asignatura una carrera que como dijéramos esa verbalidad debía ponerse más veces de manifiesto pero yo sí que recuerdo la admiración por profesores entonces hay profesores que te han marcado en la vida y me encanta esa mención que has hecho al ejemplo al ejemplo porque todo esto de las habilidades es algo que se demuestra con hechos desde un punto de vista no con una teoría tú no vas a convencer a un alumno de que es mejor trabajar en equipo si no vea que tú eres el primero que trabajas en equipo con ellos o no vas a convencer a un alumno respecto a un tema de comunicación si el propio alumno no te entiende no, no te entiende no, tú no te explicas bien que en algunas ocasiones parece que todavía estamos con el no me entiendes no, perdona no me explico yo bien para que no consigas que no te consigo transmitirte lo que quiero y luego también veía otra cosa quizás habría que valorar mira, ese test que por ejemplo nosotros hacemos el test que os comento que aplicamos cuando nosotros vamos a contratar a alguien es un test que evidentemente no es que sea esencial ese test a mí me ayuda a que en la entrevista personal que yo he hecho en la que yo detecto una serie de puntos de ese candidato o candidata el test objetivo me lo reafirma pues a lo mejor también era tan fácil como implementar más herramientas de este tipo que permitan a los alumnos pues desde primero hasta luego cuando salen en cuarto o después del máster ver qué evolución han tenido empezar con unos cuestionarios que puedan evaluar qué habilidades tienen en esas áreas que hemos decidido o que habéis decidido como decía Raquel pues fíjate habéis puesto aprendizaje habéis puesto innovación y creatividad habéis puesto trabajo en equipo que eran las que en el informe que yo os he enseñado son las que las empresas destacamos más ¿no? pues a lo mejor ya haciendo un análisis de T0 a T4 pues cómo se encuentra y qué desarrollo ha encontrado la persona la única cosa que esto como suelo decir yo esto va más para los jóvenes vosotros sois muy jóvenes pero en mi época había una serie que se llamaba Fama que era una escuela de danza y de cantantes y allí había una profesora con una vara así negra y decía la fama cuesta y vas a empezar a sudar y entonces empezaba la clase entonces todo esto de las habilidades solamente pasa por mojar la camiseta o sea los profesores las empresas no podemos hacer nada si la persona no quiere aprender ese gesto que os digo yo de salir de casa con la cama hecha parece una tontada pero es el principio de empezar a ponerse las pilas bueno por eso decíamos un poco ese cambio de cultura que tú sabes bien Beatriz en las organizaciones que lo que más cuesta es la cultura urbanizacional ¿no? y yo ahí estoy de acuerdo es decir Jorge comentaba el tema del ego y por eso cuando decimos bueno vamos a elegir unas asignaturas puntos de control es decir vamos a ponerlos lo fácil con lo cual vamos a empezar por aquellos profesores en este caso que crean en ello entonces es una forma de permeabilizar y también es cierto lo que decíais tanto Cata como Jorge cuando dices bueno si me cargas tanto no tengo tiempo de adquirir esas competencias sea dentro o fuera del aula porque al final es importante adquirirlas dentro y fuera del aula incluso si has sido monitor de un equipo de fútbol en un cole y has adquirido una competencia claro es que ahí hay otro punto de inflexión por eso yo decía que es una buena oportunidad de repensar nuestras titulaciones igual tenemos que organizar de forma mejor nuestras titulaciones y tener esa visión más sistémica de no solo los hard skills es decir de los conocimientos que son absolutamente primordiales pero ir acompañándolos entonces bueno pues todos estamos de acuerdo que el camino no va a ser fácil y que a la hora de medir esos indicadores de inteligencia emocional pues como decía Jorge tendremos que elegir algunos indicadores como puede ser la comunicación efectiva o bueno pues otros indicadores que sean más fácil de observar pero al final es permeable es decir que iremos cambiando y gestionar conflictos bueno pues viene de una etapa preuniversitaria pero bueno a mi hijo pequeño y al enseñar a gestionar las emociones es decir que tiene todo una etapa de gestión de emociones o sea que esperamos que poco a poco se vaya permeabilizando muy bien tenéis más preguntas o queréis hacer algún comentario cruzado entre vosotros de momento entre los espectadores no hay preguntas a mí me gustaría hacer una pregunta a Jorge y también al resto y es que a mí hay una cosa que me preocupa y es que a veces los alumnos adquieren competencias y ellos no son conscientes de ello es decir cuando Jorge ha dicho el estudiante no se ve preparado que no se vea preparado no significa que no esté preparado sino que no se ve preparado que no es lo mismo entonces a mí esto me preocupa bastante y en clase yo eso lo veo que los alumnos tienen con muchísima inseguridad no se atreven están constantemente trabajando en equipo en clases de proyectos o no de arquitectura y sin embargo le dicen ¿sabes trabajar en equipo? y te dicen pues no lo sé o sea ¿cómo es posible que no sepas reconocer algo que estás haciendo constantemente? entonces esto es un tema que no sé que a mí me genera preocupación no sé si se ha pensado en ello o quizá habéis hablado de ello antes que yo me he conectado tarde a ver o sea claro bueno a ver de momento estamos en un o sea yo creo que ahora mismo la situación que hay va más hacia o sea es un problema lo que dices que hay muchos estudiantes que sí que los están adquiriendo pero no son conscientes de ello aunque ahora la situación creo que va más hacia el revés porque ya veíamos esa diferencia de porcentaje de que bueno hay algunos que se piensan que sí y otros que no pero yo creo que un sistema como el que comentaba Raquel que por cierto también aclarar que antes o sea a mí lo de los puntos de control me parece bien simplemente digo que no tienen que ser que creo que no tienen que ser las únicas herramientas o métodos que pongamos para competencias transversales ¿no? pero yo creo que precisamente esta es una muy buena forma de hacer que el estudiante vea que está adquiriendo estos conocimientos y nosotros estas competencias y nosotros le decimos si nosotros hacemos ver que en esta asignatura se han adquirido esta, esta, esta y a través de estas actividades que ha realizado fuera del aula se ha adquirido esta serie de competencias y además es que tú mismo lo has demostrado en esta prueba que hemos hecho tú mismo has demostrado que efectivamente las tienes yo creo que eso es una muy buena forma de hacérselo ver y luego respecto a lo que decía Beatriz bueno no sé si eso es lo que preguntaba Lucía que como más luego respecto a lo que a lo que decía Beatriz de esto de que el estudiante a veces no tiene la suficiente implicación o bueno o tiene que ser tiene que salir de nosotros esto de hacerse la cama por las mañanas ¿no? y involucrarnos yo cuando cuando empecé en general en representación yo vi que efectivamente había un problema no había gente que quisiera meterse en esto e inicialmente pensé que la gente es muy vaga que la gente no tiene no tiene la iniciativa no tiene la no quiere no quiere invertir el tiempo hay un componente de eso pero lo que me he encontrado es que que el componente principal no es ese el problema principal es lo que lo que he comentado en mi presentación de cómo está planteado el sistema universitario español cuando cuando estamos presentándoles estas actividades a los estudiantes normalmente dicen me gustaría hacerlo pero me da mucho miedo que irme de la carrera o sea irme de las naturas me da mucho miedo perder estas y a ver y siendo realistas es algo que en general y esto hay que decirlo claramente pero es algo que en general la gente que nos hemos que nos hemos metido en asuntos de representación estudiantil es cierto que nos han costado más algunas naturas porque hemos dedicado tiempo afuera y es una pena que hay un sistema universitario que requiera en ocasiones sacrificar una parte académica para poder para poder adquirir otras competencias yo creo que es una pena tener un sistema universitario así entonces creo que tenemos que avanzar hacia un modelo de de descargar al estudiante de tantos trabajos y tal porque yo creo que al final confío igual es una igual igual no tengo razón pero yo confío en que los estudiantes al final acaban dándose cuenta de que tienen otras dejan de estar nublados por esos trabajos y ven que hay más actividades y que son muy importantes y que además aprenden muchas cosas y les gusta porque es que estar aquí es una actividad de la que rápidamente y muy fácilmente obtiene satisfacción entonces como lo que decía antes de las generaciones es que echan tantas horas pues porque les gusta no porque estén obligados entonces tener un sistema que te guste aprendas a la vez pues yo creo que esto es muy positivo no sé qué pensáis vosotros como docentes no sé qué pensáis de todas estas de todo esto que comento de vida unir si habéis visto estudiantes que han destacado por estar metidos en estos asuntos yo sí que sé que por ejemplo la Universidad Politécnica de Valencia tiene incluso una plataforma que han desarrollado en conjunto con las empresas tienen una plataforma de empleo que es exclusiva para representantes de estudiantes que es un filtro que ponen ellos buscamos a gente que ha sido es un caso un poco extremo pero ellos tienen una plataforma así entonces no sé qué pensáis vosotros también sobre este tema bueno yo te voy a contestar por alusiones por alusiones al hacerse la cama ese ejemplo lo he puesto sencillamente para que vierais que las competencias en muchas ocasiones las podemos empezar a trabajar y adquirir hasta en casa entonces y te ponía como el ejemplo que es como súper básico porque además es algo que habitualmente hacemos todo el mundo pero aquí el reto sería antes de salir de casa es decir fijarte ya como un objetivo un objetivo que encima cumples y que como has cumplido ya sales de casa como más animoso porque ya has cumplido un objetivo que tenías entonces respecto a lo que dices del compromiso que supone por ejemplo yo las personas que normalmente se presentan para ser representantes de sus compañeros y que quieren trabajar por ese proyecto pues fíjate es una cosa que para mí como empresa es un valor ¿por qué? porque evidencia ese compromiso por el bien de los demás o por el bien obviamente estoy de acuerdo contigo que evidentemente cuando uno se complica la vida necesita días de más de 24 horas estoy de acuerdo contigo yo estoy de acuerdo contigo también o viendo por ejemplo la manera que Lucía ha expuesto como ella lleva su asignatura que si tuvierais más trabajos hechos como esos que presenta Lucía seríais conscientes de cómo vais adquiriendo o cómo empezáis a ejercitar una serie de competencias que luego os van a resultar muy útiles y lo vais a empezar a ver vosotros en vuestra propia vida entonces quiero decirte mi alusión era sencillamente para haceros ver que también hay muchas cosas que podemos desarrollar nosotros por nuestra cuenta y en segundo lugar digo que sí que es verdad que hay veces que cuando uno está comprometido en otras tareas pues puede necesitar más tiempo pero quizás también allí habría manera de conciliar esas dos actividades de algún modo yo si te contesto Jorge como docente y aquí me quito el gorro institucional yo lo veo como tú es decir quizás porque conozco muy bien el mundo profesional y creo que tenemos quiero decir que se podría condensar mucho más esos conocimientos técnicos y tener ese sistema mucho más que decía yo antes holístico al final no sé dónde vas a manejar entonces yo ahí sí que estoy de acuerdo contigo pero ya te digo que yo te contesto como docente mi opinión personal y como en el caso de Lucia también he conocido bueno pues por experiencia personal otros entornos educativos fuera de España con los cuales yo me siento más cómoda entonces yo ahí no sé si tengo mucho que contradecirte al contrario darte la razón y estoy segura que muchos docentes estamos por ello pero como he dicho antes es un cambio de cultura importante y con el caso de la Politécnica de Valencia bueno pues yo me he inspirado ahí en la Politécnica de Valencia para capitanear un poco este este proyecto junto con mis mis compañeros de vicerectorado me gustaría una cosa y que está un poco relacionado con lo anterior que he contado de la educación de historia militar no sé también por otros entornos educativos donde estoy yo me he movido y he estudiado en cuatro países diferentes de Estados Unidos en Finlandia en España y aquí en Bélgica y es que España es especial porque todos los contenidos importantes se dan en el grado y esto desde mi perspectiva no puede ser o sea si vamos a apostar por una formación continua tiene que haber una formación continua y hay que aprender a renunciar no a renunciar sino a entender que hay contenidos que igual darlos en segundo no es tan importante y es mejor darlos en máster o sea porque es muy importante que haya muchísima más optatividad y porque haya mucha más optatividad implica más especialización y esto es algo muy importante en las universidades españolas la optatividad es prácticamente inexistente en otros países el 30% de las asignaturas son optativas si tienes optatividad el alumno puede elegir y del alumno puede elegir los temas que le interesan y está motivado por lo que cursa si al alumno le obligas a que todas las asignaturas sean obligatorias y con un recorrido fijo hay un porcentaje alto de las asignaturas que no le interesan y por mucho que hagas no le van a interesar entonces la optatividad no es únicamente una cuestión de dar una materia más concreta es una cuestión también de motivación el alumno tiene que poder crear un recorrido propio dentro de la disciplina y si no le das esa oportunidad nunca va a estar motivado por mucho que lo haga entonces esto es un problema también de concepto universitario yo soy partidaria de la optatividad también porque la optatividad hace que los profesores puedan plantear temas contemporáneos relevantes en el momento afines a su línea de especialización investigadora porque también en España sucede que muchos profesores dan clase de algo de lo que no son especialistas y estamos en la universidad estamos en la universidad todos deberíamos dar asignaturas alineadas con nuestra investigación todos y esto es un reto esto es algo que no sucede es que cuando tú vas a solicitar una plaza de profesor en cualquier universidad del mundo que no sea española las plazas tienen un perfil investigador y tú das clase de lo que eres especialista entonces claro lo que pasa en España es que no es normal o sea no es normal tú te ríes pero es que no es normal no puede ser que una persona yo no soy especialista en arquitectura del renacimiento y sin embargo de clases de arquitectura del renacimiento y sin embargo de lo que soy especialista no tengo oportunidad de dar docencia porque no existen asignaturas en las que entonces esto no es normal o sea yo cuando cuento que no puedo dar clases de mi especialidad investigadora en la universidad la gente flipa entonces claro creo que es importante tener esto en cuenta o sea que es importante reducir las asignaturas de carácter obligatorio entender que hay cosas que se tienen que dar en el máster que el máster no es algo añadido sino que el máster se tiene que convertir en aquello en lo que el alumno realmente se especializa en una temática concreta dentro de su de su carrera y el máster tiene que tener muchísima mayor importancia de lo que tiene ahora mismo en las titulaciones y eso implica pues que tiene que haber un cambio igual en arquitectura todavía estamos en un 5 más 1 y es importante o sea esto España es una excepción ¿no? solo hay un año de máster los másters son más largos la gente hace más de un máster hace 1, 2, 3 los hace a lo largo del tiempo aquí en Bélgica por ejemplo existe el formato de credit contract ¿no? que son contrato de créditos entonces una persona de fuera puede cursar una asignatura de la universidad o sea cualquiera no tienes que estar matriculado en un grado en un máster para cursar una asignatura yo he venido aquí y estoy cursando una asignatura de filosofía sobre ética porque me interesa yo la presento y digo pues es que bueno soy arquitecta tengo formación en filosofía y me interesa esto porque estoy tratando un tema que me interesa para mi investigación o para tal pues sería fantástico que la universidad de Zaragoza se abriera más a la sociedad y permitiera que gente de empresas hiciera una asignatura concreta que le interesa a su empresa y eso pues en otros sistemas universitarios es posible en España es imposible porque no estás matriculado en el grado o en el máster o no tienes manera de acceder a la educación universitaria entonces yo creo que tiene que haber más otra actividad más especialización y una mayor apertura ¿no? para precisamente para generar mayor comunicación entre la sociedad y la universidad y para generar mayor motivación de los estudiantes hacia los conocimientos que quieren adquirir en cualquier momento de la vida no solamente cuando están estudiando el grado o el máster igual cuatro años después y dicen pues voy a hacer ahora esta asignatura que me interesa entonces yo creo que esto es importante Bueno gracias ha pedido la mano ha levantado la mano perdón Catalina si quieres intervenir ahora luego le daremos la paso a Maribeni y tengo también un comentario de Raquel Trillo Eso te iba a decir que había una pregunta eso es lo que te quería decir Vale Bueno eso si quieres Catalina antes de eso porque es sobre todo una puntualización que ha hecho Raquel Trillo que dice para Jorge Laoz en el caso de la escuela para determinadas becas y ayudas y participación en determinadas actividades con límites de plazas los representantes de estudiantes o miembros de asociaciones de estudiantes tienen prioridad en referencia a lo que decías que hay universidades que tienen como una especie de reserva de plazas para prácticas también es cierto a veces algunas empresas vienen buscando específicamente algunos perfiles y también solemos redirigir hacia estudiantes que estáis en asociaciones o en delegación porque ya nos piden específicamente esos perfiles o sea que de manera informal y formal algo de esto que hay de lo que decía sí que hay bueno para no pasarnos mucho del tipo que está súper interesante y podríamos estar mucho más rato pero supongo que la gente tiene un horario programado entonces vamos con Catalina y luego Maribeni si quieres cerrar tú con algún comentario adelante Catalina vale a ver yo quiero comentar varias cosas uno respecto a la dice Raquel creo que hay un problema y es que la verdad es que se nos informa bastante mal acerca de las becas o a lo que tenemos acceso yo por ejemplo estoy ya mitad de tercero mitad de cuarto y os juro que solo un profesor de tercero es la primera vez que me habla acerca de que sabes que hay becas que puedes venir a hacer en cuarto a trabajar con nosotros investigando y demás aunque no sea un trabajo fijo pero puedes hacerlo y es la primera vez que nos hablan y es un profesor de los que hemos ido teniendo entonces creo que ahí hay un poco de problema luego por otro lado lo que ha dicho Beatriz de que las empresas están buscando gente o sea que tienen preferencia por gente que tiene un perfil que esté en representación de estudiantes y demás también yo he visto al menos en mis compañeros de clase he visto que falta un poco de comunicación para informarnos acerca de eso que también está relacionado con lo que quiero decir a Lucía para poder para enseñar a la gente que está preparada porque yo por ejemplo este verano cuando yo he trabajado de otras cosas que no he sido ingeniera en verano y este verano ha sido la primera vez que he trabajado de ingeniera he ido con pánico a trabajar o sea el primer día iba con pánico digo la primera vez digo no sé si voy a saber hacer esto y me ha dado muchísimo miedo y creo que una de las formas es que las empresas se acerquen muchísimo más a nosotros desde darnos más prácticas aunque no sean más prácticas quizás dar algún cursillo en verano de una semana para ver lo que es el trabajo porque por un lado tanto la empresa nos puede enseñar buscamos esto y esto y esto lo que has dicho Lucía de que nosotros podemos ver que realmente sabemos trabajar así y aprender otras cosas y creo que es una de las formas más importantes el buscar esa relación mucho más entre nosotros o por ejemplo que venga la empresa y nos diga a ver vamos a hacer un congreso vamos a coger diferentes ingenieros tenemos este problema a ver qué haréis vosotros para solucionarlo porque yo también noto por ejemplo que entre nosotros los ingenieros nos falta muchísimo trabajo de equipo entre diferentes ingenierías y es algo que yo he notado muchísimo y creo que la única forma de hacer eso es que se nos libere de carga durante las clases y poder trabajar entre nosotros y con las empresas todas estas habilidades y también poner en práctica las habilidades y nuestros conocimientos y ya está Muy bien pues no sé si antes de darle la palabra a Marivini no sé si queréis comentar alguna cosa más ya para rematar Oye yo por contestarle a Catalina que te está llamando todo el tiempo a Lina mira ese miedo a veces eso demuestra una capacidad de responsabilidad porque a veces el que o sea es una cosa positiva lejos de que sea una cosa negativa míralo como una cosa positiva con que verdaderamente eres una persona muy responsable y claro todo el mundo tenemos miedo ante lo primero que hacemos en algo yo misma tenía miedo ante esta sesión imagínate y tengo 61 años o sea que el miedo es algo natural en las personas que son un poco responsables y estoy completamente de acuerdo contigo y desde luego desde nuestra empresa desde Guerres Geimer ya se lo manifestamos a Marivini y a Jorge y ahora se lo digo aquí a Raquel nuestro compromiso con con la sociedad es algo que a lo mejor digo que además hacemos voluntariamente el equipo de dirección estamos a vuestra disposición para verdaderamente colaborar la mayor parte además hemos estudiado en la Universidad de Zaragoza y nos sentimos como en deuda y es la manera que tenemos de devolver y retornar a la sociedad lo que la universidad hizo por nosotros entonces contad con nosotros y yo estaría encantada vamos yo yo estoy muy contenta con los alumnos de esa escuela así que yo os animo y a pesar de que haya muchas cosas que se tengan que mejorar porque todo el mundo estamos en un en una constante línea de mejora y de aprendizaje continuo el aún aprendo de Goya es que los aragoneses lo tenemos en las venas pues evidentemente yo lo que observo de esta mesa es que hay por parte de todos unas ganas de hacerlo mejor y de contribuir verdaderamente a ese futuro mejor para todos porque daros cuenta que el futuro mi futuro ahora está en parte en vuestras manos entonces que más quiero yo que conseguir lo mejor de vosotros como profesionales y como personas y con esto ya te voy a tomar la palabra inmediatamente porque cuando colguemos si te puedo pillar cinco minutos para otro mamín lo sé y encantada y Raquel por cierto si hacéis en la universidad yo por favor Lucía de esa clase tuya que sea que me pueda apuntar a esa asignatura solo estaré encantada de apuntarme y de volver a la facultad en este perdona Raquel en este nuevo sistema de competencias estáis valorando también oficializar de alguna forma esta participación del estudiantado en actividades de vida universitaria y demás o sea también se está valorando que el estudiantado adquiera oficialmente competencias a partir de efectivamente es decir la forma de conseguir estas competencias y como te decía nos hemos inspirado mucho en la Universidad Politécnica de Valencia estamos muy de la mano con ellos y sobre todo nos han enseñado a que bueno nos han dicho no cometáis nuestros errores porque ellos partían de 13 competencias y las hemos aportado y ellos también de hecho ahora ellos tienen una menos que nosotros tienen 5 entonces la forma de conseguirlo no solo es a partir de las asignaturas de aspecto control sino a través también de todas las actividades universitarias y culturales representación de estudiantes TFM TFG es decir toda esa batería y seguro que surge alguna más que lo hemos contemplado y que cuando lleguen las vamos a contemplar quiero decir eso es inevitable es decir en este caso tú perteneces a esa asociación de estudiantes cuando bueno pues antes se hablaba de liderazgo etcétera claramente con las horas que tú has hecho ahí has demostrado ya una serie de competencias con lo cual bueno pues el reconocimiento sí que se valora y se contempla que es que hay pero si nos queréis hacerlegar cualquier idea Jorge encantados porque porque somos nuevos en esto quiero decir que lo hemos lanzado y bueno vosotros mejor que nadie que sois ingenieros sabéis que que hay que prototipar y y ver el mínimo producto viable y y y y y y yo creo que sería buena idea que si nos pudiéramos juntar estudiantes porque sí que a veces Miguel Ángel el lector de secretario de estudiantes sí que me ha comentado alguna cosa de estas y hemos hablado pero nunca hemos también porque ambos vamos mal de tiempo siempre y coincidimos en cosas pero no pero no tenemos tiempo para desarrollarlas muchas veces entonces sí que estaría muy bien ¿no? que nos pudiéramos juntar estudiantes y y quienes estéis desarrollando este esta metodología de de evaluación y de aprendizaje de competencias transversales más que nada por por deciros nuestra nuestra opinión que veo que que queréis que tenéis interés en saberla entonces genial por nuestra parece encantado he hecho quiero decir hablo con Miguel Ángel y agendamos algo relativamente pronto digo pronto porque como esto tiene que ir relativamente rápido porque hay que incluirlo en las nuevas titulaciones que puedan surgir o sea que por supuesto encantados de escucharos pues Maribeni quieres añadir algo más sí muchas gracias la verdad es que bueno en primer lugar agradeceros a todos esta mesa me ha encantado o sea yo creo que esta mesa tendrían que haber estado presentes los 800 profesores que somos de la escuela y los 5.000 6.000 alumnos es verdad porque es que están surgiendo hay muchos problemas de comunicación de que no sabemos lo que pasa cuál es la estrategia pero en los momentos en los que tenemos oportunidad de unir los puntos como está tan de moda decir del punto de vista de la empresa de los estudiantes de los profesores motivados y más avanzados de los responsables de rectorado que tienen que hacer un marco para todos pues estamos pocos y nos lo pasamos bomba realmente pues es súper interesante entonces yo quería aprovechar como están aquí los estudiantes porque aunque lo he contado esta mañana cuando he presentado la base de nuestra estrategia en competencias transversales que no es nueva que llevamos muchos años pero muchos años en ello pues un poco aprovechando que están ellos que son representantes una pincelada para que no haya dudas de lo que estamos haciendo en la escuela respetando e intentando adaptarnos al marco de la UCETA que ya lo sabe Raquel que estamos en continua interacción que me sufren no lo pesadilla que soy pero bueno allí estamos para hacerlo bien porque también comprendemos que hay un marco común pero que hay que aterrizarlo a cada ámbito y nosotros tenemos una implantación de la competencia X por ejemplo trabajo en equipo que ya está desarrollada diferente de como la puedan hacer en otro sitio todo esto nosotros nuestra estrategia es punto control para garantizar unos mínimos que esto viene inspirado también en la UPEB que hace muchos años estuvieron aquí dándonos unas jornadas y unos talleres inspirándonos en lo que demanda el sector laboral ejemplo tenemos aquí que nos formaron el año pasado y seguimos con ello mañana tenemos otro taller competencias de trabajo en equipo esto también nos queda la duda institucional de decir estas competencias se tienen que impartir tenemos claro desde hace años que es necesario formaros en ello y formaros no de una forma intuitiva como estamos haciendo básicamente hasta ahora sino con herramientas concretas por ejemplo trabajar en equipo no solo es decir nos juntamos que bien ha venido nos repartimos no hay técnicas que hemos aprendido de estos señores de la industria leyendo con documentos marco que ha creado la propia universidad de Zaragoza el instituto de ingeniería español entonces todo eso a lo mejor a vosotros nos ha llegado la onda Alina y Jorge porque quizá quizá no estáis en ninguna asignatura de estas la competencia que tenemos desarrollada es la de trabajo en equipo y se está aplicando ahora en plan piloto en asignaturas punto control no sé si justamente estáis en una de esas en la mesa de esta mañana se han presentado esos casos y continuaremos desarrollando las otras pero con la idea un poco como habéis visto que lo hace Lucía no de hacerlo con perdón como se dice aquí a la me cago en 10 sino mira por mi intuición yo me expreso bien entonces yo creo que expresarse bien es hacerlo como yo lo hago no porque para todo hay técnicas entonces por eso cuando hablamos de las competencias nativías extracurriculares yo creo que está bien y desde luego eso se contempla y también hubo un proyecto hace años en el que eso se ha prototipado como habéis dicho que la llevaba Ignacio Martínez que creo que está conectado por aquí pero es solo el hecho de participar en nativías extracurriculares hay que identificar muy bien qué actividades son esas porque solo el hecho de ser delegado no es una garantía de que tú tengas una competencia X porque hay de todo y lo vemos entre los delegados los aquí presentes son excepcionales bueno el grupo que hay ahora en general en delegación son súper trabajadores responsables como esponjas que quieren aprender y hacerlo bien pero no todo el mundo es así entonces no solo el hecho de hacer una actividad extracurricular o participar en un deporte quiere decir que tengas una competencia por eso nosotros tenemos que ir también a lo curricular a unos mínimos sabiendo que no podemos formar como en un máster MBA ni como en la empresa luego pero daros unos mínimos para que luego vayan a la empresa ¿verdad Beatriz? y tengan ya esa red básica para hacer las cosas que comprendan lo importante que son determinadas actitudes pero las extracurriculares son importantes pero hay que prototiparlas hay que buscar cuáles realmente entonces aquí la duda aprovecho también para comentarle a Raquel una duda que le he transmitido mucho pero supongo que todavía no la duda es tenemos que evaluar según los formatos que hay de las nuevas memorias según el real decreto hay que evaluar la cuestión es esta evaluación tendrá que ser como la de los otros resultados de aprendizaje que se refleje en la nota final y que tenga que estar completada lo que llamamos evaluación sumativa o va a ser únicamente una evaluación que va a quedar reflejada en un documento adicional que nuestra visión aquí es que esté en los dos sitios porque sumergida en la nota de la asignatura para la empresa ¿verdad Beatriz? no te va a decir nada mira ha probado eficiencia térmica pero no sabes que hayan hecho trabajo en equipo entonces nuestra idea es estar ahí contará formaremos comprobaremos que habéis adquirido la competencia pero lo haremos visible en ese documento que Raquel ha nombrado puede ser la venda el suplemento europeo al título o de alguna forma con un documento interno del centro que tú en tu currículum puedas decir mira en mi centro me certifican y te lo puedo mostrar que yo en trabajo en equipo he sacado un excelente porque de la formación que allí me han dado que no es toda ni todo lo que tengo que saber sobre eso por supuesto pero he llegado a este nivel y esto se complementa y esto se complementa con otras no sé no me quiero enrollar más pero un poco también creo que es importante que los de aquí sepan lo que estamos haciendo aquí que está en conexión con los de allí con los de más arriba y que procuramos estar siempre atendiendo a la realidad que nos rodea y a la sociedad y bueno ya termino con una cosa es la idea de que no queremos formar solo para que dé satisfacción a las demandas de la empresa que eso está muy bien la empresa también quiere gente que promueva cambios en esa empresa y que la haga crecer y le dé una visión que lo estamos viendo con gente que sale de aquí con visión por ejemplo en mi tema que es la sostenibilidad mañana habrá mesas también muy interesantes y habrá ejemplos de estudiantes que han salido aquí uno de ellos está ahora en el Parlamento Europeo asesorando a una eurodiputada en temas de energía de eso de dónde viene pues de esa proactividad que la ha adquirido primero en el aula y que la ha llevado como bien decís a participar en actividades fuera de las aulas esas actividades aparte de formaros yo creo que es muy bueno para que encuentren su lugar y mañana también va a haber otros estudiantes que han salido de aquí y que han encontrado su lugar gracias a unas prácticas a lo mejor en una ONG y un ingeniero industrial que ha encontrado su puesto en la vida porque decía ¿yo qué hago estudiando ingeniería industrial? si es que yo esto no me motiva nada pues ha encontrado ahí su lugar ejerciendo de ingeniero pero con una motivación social que es lo que siempre ha tenido en su corazón entonces quiero decir que son muchas cosas las que tenemos que unir lo haremos mejor o peor pero tenemos que formalizarlas de alguna manera y que sepáis pues que en ello estamos y bueno vuestras sugerencias por supuesto yo he tomado muy buena nota de vuestra percepción porque tienen razón mi percepción es ala trabajar en equipo y no me enseñas cómo pues claro que tenemos que enseñarles algo unos mínimos hay que darle y luego aprender haciéndolo pero con esto quería finalizar sobre todo destacaros pues gracias mil gracias creo que esta mesa pues se va a convertir en mi favorita mañana a lo mejor digo lo mismo porque continuamente te sorprende la gente que está motivada de que tiene ganas de trabajar y me quedo finalizo con una reflexión de una cosa que ha dicho Lucía que me ha llegado al corazón y es verdad yo creo que todos no sé si éramos de repente he sido súper consciente de que somos referentes para nuestros alumnos en clase igual que nuestros padres en casa no han sido para nosotros es verdad como personas lo somos y quizá es nuestro mayor superpoder ese verdad se aprende más con el ejemplo los ejemplos dicen arrastran mientras que los rollos que metemos pues a veces no abre la boca y se aburre igual el viento eso es entonces eso y quiero destacar también otra cosa que se ha dicho en la mesa de esta mañana sobre competencias transversales también una cosa que me ha encantado de Natalia no sé si está por aquí una profesora de primera de matemáticas que ha dicho hablando del trabajo en equipo que a los alumnos les avisa y dice mirad que si se os pone una etiqueta nada más empezar os va a costar mucho quitarosla si se os pone la etiqueta de que sois vagos de que eres el que en el equipo no trabajas te va a costar mucho quitarte eso te va a arrastrar entonces digo pues mira que bonito me ha llegado digo y que generosidad decir a lo mejor les hacemos más favor con eso que con otras cosas decirle cuidado cuidado porque hay cosas que te van a te van a acompañar toda tu vida entonces bueno pues nada simplemente que estoy me encanta me ha encantado esta mesa muchísimas gracias y ya lo dejo en manos del moderador que realmente es el que capitanea esta sesión yo ya me muteo muchas gracias a todos y a todas y seguimos en contacto gracias a todos adiós adiós muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video